¡Qué día, compañero, tenemos hoy en Asturias para salir para Ubrique, Dani! ¡Día bueno, eh! ¡Ay, os hemos evitado el viaje, hombre! Que ya estamos en Ubrique, estamos aquí en Ubrique ya, mía que guapo. Ubrique, eh, mía que chulo, mía que día. Ahí está, Ubrique. Bueno, pues aquí estamos esperando por las acreditaciones que nos van a dar por ahí, ¿no? Más o menos. Hay una de prensa ahí, hay que rellenar por el protocolo de COVID todo esto y nada. ¿Tienes la gorra torcida? Espera, ahí. Ahí, en la lista. Que los esfuerzos se ven bien. Acabamos de ver a Francesc, que hacía una tempranita que no lo veíamos, ¿no? Sí, desde el año pasado. Desde la última de Ibiza, yo creo. Sí, con los días que lo vimos. Y bueno, y ahora que empezamos el vídeo, os invito a que veáis el último vídeo de la Camarina, que fue en la subida de Santa Emiliano, en Asturias. Porque Jorge, que fue el que nos hizo de Camarina, puso ahí a los pilotos en un apuro. A unos cuantos pilotos los puso en un apuro. Hay que mojarse, hay que mojarse. Claro, porque les preguntó de quién era el... No se le ocurre otra cosa, Jorge, que preguntar de quién era el éxito de la Camarina, de mío o de Dani. Y claro, vamos a ver quién se va a mojar en eso. ¿Alguno dijo alguna cosa? Ay, yo me mojo como ellos. Sin ti no habría Camarina. No, no, no. Y sin ti tampoco. O sea, que bueno, vamos a dejar las cosas claras. Yo puedo aportar el cachondeo, puedo aportar, no sé, la forma mía de ser como soy. Pero la Camarina no sería la Camarina sin el cerebro. O sea, el cerebro está aquí. A ver cómo iba a hablar yo con Faioli, con Merli, o sea, el políglota, el cerebro. O sea, somos un... Es una cosa indivisible los dos, ¿no? O sea, la Camarina no puede existir si falla uno de los dos. O sea, está clarísimo. O sea, que yo lo siento, Jorge, pero realmente, aunque haya dicho alguno que... No, no, yo estoy de acuerdo con ellos, porque es que no hubiera ni existido la Camarina sin ti. A mí no se me ocurre esto en la vida, vamos. Ya, ya, pero bueno, hombre, pero... Una vez que eso me subo al carro. Claro, pero tiene que tener un contenido. Tiene que tener un contenido. Y si no hay contenido, nada. O sea, que nada, aquí es un 50-50, ¿eh? O sea, que no hay más que hablar. Está clarísimo. No me los putees más con los pobres pilotos, con esas cosas. Que nada, cuna de la piel. Es verdad que publica aquí el tema de la piel. Como la industria aquí del cuero. Y aquí tenemos al Francisco Jiménez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jiménez? Bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Mira, aquí iniciando el vídeo de la Camarina. Así que ya aprovecha y sales de los primeros. Vale. Pues nada, mía. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Nada. Tenemos mucha calor. Nos veremos, ¿eh? Por fin se celebra el 25 aniversario de Ubrique. Vale, vamos a por eso. Venga, hasta luego. Que es verdad. Que Ubrique yo solo estuve un año, que fue en 2018. 18, que fue el primer reportaje de la Camarina. Es verdad, que estamos de aniversario. Claro, es el tercero. Porque sí que habíamos hecho una cosilla en este panel, pero reportaje lo que sea. El primero fue Ubrique de 2018. Y a partir de ahí no se hizo más Ubrique porque decimos que con las elecciones generales coincidió la fecha y no se pudo hacer. El año pasado con toda la pandemia tampoco. Y por fin este año vamos a celebrar el 25 aniversario, que ya tocaba y había ganas, ¿eh? Que lleva un montón de tiempo intentando celebrar el 25 aniversario y no había manera. Así que por fin lo van a celebrar. Y no es culpa de la Camarina que no se haya celebrado otra edición, ¿eh? Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Mira, mira, yo es la decimosexta vez que vengo a Ubrique ya. Pues nada. Decimosexta ya. Sí. Está en bambos. Como en casa estoy aquí. Pues a mí la segunda. La segunda, en esto. Que vine el año pasado también de turismo. Pero como es de Currela y tal, la segunda. Así que nada. Bueno, no nos enrollamos más porque esto al final pasa lo que pasa, ¿no? Luego os diré esas coletillas que tengo. Siempre digo, bueno, hay una serie de coletillas que me escucho que siempre repito lo mismo. Pero bueno. Eso nos pasa a todos. Os dejo con Ubrique. Venga, os dejo con Ubrique. Ahí está. Mira la sombra. Al inicio de la camarina hablábamos de esto que dijo Jorge a los pilotos. A ver quién se mojaba y tal. Y mira. ¿Quién es el que se había mojado aquí? Sí, es que lo tienes. ¿Qué veo? Aquí. A Fonbona. Y a Manu que te hay ahí debajo. Míralo. Ya me dijeron que no me ven arriba. Que igual que me pusieron para arriba, que me andan para abajo. Exactamente. Tú mantén el nivel. Mantengo el nivel. Bueno, nada. Vamos a hablar con ellos. Y es que además estamos viendo el coche de Corujo. Sí, que su debut en el Nacional con este coche. Lo mismo se lo tenía en Santo Emiliano. Los que no vieron ese video de Santo Emiliano, pues hablábamos de este coche. Que es un coche que procede del Mundial de Turismos. Que lo estrenó Antonio de Santo Emiliano. Y se ha animado a venir aquí también de Alpito. Y va a hacer la jugueta de Chantala. Viniendo con el equipo de Fonbona. Y es un coche interesante. Y que bueno, vamos a ver aquí cómo se desenvuelve en esta subida. Sí, míralo. Ahí está. El de Fonbo. Ya tenemos. Y el de Corujo. Ahí está. Esto es lo que tiene. Tiene una cámara pequeña que entra. Pero dentro de los huevos. Este león, la diferencia de la mayoría de leones que se ven por aquí en montaña son habituales. Aquí viene la Supercopa. Que es un motor turbo. Este es un motor atmosférico. Ajá. Bueno, pues vamos a ver. Aquí está montando la carpa. Mira, vaya momento. Vaya momento para grabar la camarina. Cuidado. Ayuda, Dani. ¿Esto queda así? Bueno, Antonio. A ver, debut en el Nacional, ¿no? Sí. Bueno, en el fin. Tú que corría alguna vez. Bueno, es verdad que... Debut fuera de Asturias. Debut en el Nacional fuera de Asturias. ¿Y qué? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues a pasar el fin de semana. Y seguir rodando un poco con el coche. Y mejorando poco a poco. El otro día las sensaciones. ¿Qué tal ahí en Santo Emiliano? Bueno, el domingo ya cambió un poco la cosa. Ya para la última corrimos un poco. Mejoramos un poco. Dentro de lo que nosotros sabemos, digamos. Y bueno, el tiempo de la última del domingo ya estoy más contento. Bueno, porque hay 141 que... Bueno, me ha rimado un poco a ellos. A Hugo Piñera en la última. Que lleven corriendo ya dos años ellos. Va a ser la primera que hago, bien. El coche, como te dije en una otra entrevista ahí en Santo Emiliano. Tiene mucho potencial y hay que... Hay que rodar con él y hacerse a él. Porque hay que querérselo mucho. Porque tiene un paso por curva increíble. Entonces, hay que querérselo. Este trazado, en principio, Dani, no es muy favorable. No, sobre todo la parte de arriba. Aquí tenemos la parte de Echeviada. Bueno, hay que conocerlo bien. La zona de abajo, de aquí de salida. Patina mucho de base y es muy rápida. Y después, en la zona de arriba es rápida también. Que están ahí... Y nos pasa que más estrecho... Y está muy botón. Está bastante rota. Pero bueno, nada. Hay que aprender. Sí, sí, poco a poco. Será lo que se pueda. Y te veremos luego en Chantada, decía Dani también. Bueno, a donde vaya José hay aire. Si Dios quiere. Si vas Chantada, vas tú, ¿no? Sí, en principio sí. Vamos a ir a la braguía en principio. Es la semana que viene. Y no sé, con los guayotes de José... ¿Para Mallorca también? ¿También van para Mallorca? No, exacto. ¿Eh? Hombre. A cruzar el charco. Será maravilloso, ¿no? Claro. Bueno. ¿Qué tal? El otro día, ¿qué pasó? En Santo Emiliano. Me aparcaste por ahí a mucha velocidad, ¿no? No, no, afortunadamente no fue a mucha, fue a poca. Estaba mal, ¿eh? Estaba... Estaba raro. Estaba raro y, bueno, pues ya desde las primeras mangas el sábado no nos adaptamos muy bien ni las gomas ni yo. Más bien yo que nada. Y luego el domingo, cuando aquí se apretaron un poco, pues un poco antes de tener esa pequeña salida, empezaron las gomas a flanear de una manera rara y como que dijeron basta. Y ahí dijeron basta. Me tiraron ahí al único sitio que había para aparcar. Menos mal, menos mal, ¿eh? No, el intermedio había sido fantástico, ¿eh? Sí, en el intermedio estabas por delante y por el Alberto y nos estábamos por el radio siguiendo, oye, va a meterse ahí en la pelea, pero luego, al final, estaba la cosa complicada. Sí, no, no, ya te digo que fue, lo empecé a notar como tres o cuatro curvas antes que empezaba ya a perder tracción el coche y a flanear y tal, y cuando llegué allí fue como si se hubieran terminado los neumáticos, me hubiesen dicho basta. Sí, sí, bueno, ¿no? ¿Y este fin de semana qué? ¿Cómo lo ves? En este calor. Este fin de semana lo veo caliente. Sí, sí, mucho. Va todo caliente el calor. Claro, porque esto era en abril y ahora estamos en junio. Casi acabando en junio. Si no es de junio, pues claro. La temperatura, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces no lo sé, a ver qué tal se pueden tener los neumáticos aquí porque va a ser una cuestión... Aquí van a sufrir, ¿eh? Sí, va a ser, yo creo que va a ser una cuestión de neumático aquí. Los tiempos, los tiempos no se van a hacer hasta el domingo, las dos últimas mangas van a ser las donde se pueden hacer unos tiempos buenos y va a depender mucho, lo que te digo, que el neumático aguante en condiciones el recorrido. Por otro lado, la novedad es que Hansen se estrena motor, un motor de 4 litros, que estuvo probando la semana pasada, entonces, hombre, me imagino que si ya corría muy bien, pues ahora correrá un poco más. Bueno, no hay yo, ¿no? Claro, claro. Y la variante este nuevo recorrido, en lugar de la Chicane, mejor, ¿no? Lo que estoy pulsando por ahí con los pilotos es que se quedan con la Chicane, ¿sí? Sí, porque tiene una entrada muy mala, la variante esta. La variante esta, la entrada, la entrada primero no se ve y luego, aunque parece ancha, de la que vas a entrar desde la carretera general es muy estrecha. Tienes dos bordillos que... O sea, que hay que estar con mucho cuidado, ¿eh? Que está con hoja un poco. Tienes que entrar con muchísimo cuidado. Ya te digo que tú hablándolo hoy con varios pilotos... Ah, es que he visto con el mapa y dices, oye, va a ser un tren más rápido, no hay que hacer esa Chicane tanto parada que hablábamos el otro día, ¿no? Pero, claro, con el terreno es diferente, ¿no? Sí, la entrada está muy delicada y la salida es también un poco rara, porque tenemos inmediatamente la curva gasolinera. Y entonces, no sabes si abrirte o quedarte por dentro para tomar la curva gasolinera. Habrá que probar en el tren. Bueno, ya no vemos nada. No vemos nada, solo el coche de Corujo. Así que nada, José, bueno, pues que vaya bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Estamos viendo a Mamen. Mamen, ¿quién es Mamen, Dani? A la esposa de Humberto Janssens, que la saludaba en directo ahí en el FITO, ¿eh? Que estábamos hablando con él por teléfono justo cuando llegaste tú con la cámara y entonces tuvo que interrumpir la conversación con ella para atendernos a nosotros, ¿eh? Claro, claro, claro. Qué menos que hará en cooperización que salga ella también. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien. Aquí estás, al FITO no subiste a Asturias, pero con lo guapo que es Asturias. Ya, pero no he ido yo nunca. ¿Nunca? Yo, no. Pero puede ser. Yo voy a estar a las carreras que me pillan por aquí cerquita y a Ubrique, sobre todo. Es la única que vengo este año. ¿Sí? ¿Y cómo llevas el tema de las carreras? A ver, ¿eres aficionada o eres sufridora? Más bien sufridora. Más bien sufridora. Ya te vas acostumbrando y ya lo ves normal. Ahora ahí está mi marido. Anda, sacarla, ¿eh? Mira, no. A ver. A ver. A ver, la crónica rosa y la vamos a la parte de atrás. Eso, esa es la buena. A ver, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no conozca Asturias? ¿Qué? No, no. Porque está muy lejos. Claro, ¿qué va a estar lejos? Mira dónde estamos nosotros. Ya, ya, pero a ella no. Tanta hora de coche no le va muy bien. Hay que ir Asturias, ¿eh? La próxima. Tanta hora de coche le está fatal. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Animao para el fin de semana? Sí, sí. ¿Aquí estás en casa? Sí, sí, animao, sí. Y después hemos probado un motor nuevo. Lo probamos en Madrid la semana pasada. Y no sabemos si sí o no. Porque era muy revirado, era un poquillo lento. Y aquí pues hay restas más largas, no sé qué. Y ya, a ver. ¿Este qué es? ¿Cómo es cilindrada? Sí, tiene 200 centímetros cúbicos más. De 3.8 pasamos en 4 litros. Queda un poquillo más de par motor y un poquillo más de caballo. ¿Cuántos caballos más o menos? Los caballos no es tan importante. No, evidentemente. Pero bueno, es que a la gente le gusta. ¿Cuántos caballos? Sí, sí. Es par motor. Y el par motor parece que se ha subido unos 15 newton más. Ya sé que suena poco. ¿Qué par motor tiene un coche de estos? Sobre 500. Madre mía. 500. Esto empuja bastante de abajo ya. Ojalá llegara a 500. No llegue a 500. Tan cerca de los 500. Eso ya tienes que notar en el asiento. Sí, no. Pero con la costumbre que tenemos nosotros, los pilotos, no lo notamos nunca. Siempre quieres más, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre dices, bueno, tanta perforación y no... Pero cuando bajas un poquito, sí no notas. Sí. En este trazado es importante el par motor, ¿eh? En cualquier trazado. La parte de arriba es... Si tienes una rectilla larga y sobre todo cuando termina una curva de esas lenta y tienes que acelerar para entrar en otra, ahí es donde se nota. Ahí es donde marca mucha diferencia. Sí, sí. Marca bastante diferencia. Yo pienso que es más que hasta más que el paso por fútbol. Bueno, pues a ver si es fiable lo primero, ¿no? Porque normalmente con... No, este hombre es el Chipó, Andrés Chipó, todo lo que hace es súper fiable. Tiene un sonido en alta y precioso. No, no, no. No, el mecánico es un 10. Y el que tenga un Porsche y no tenga mecánica de Andrés Chipó, yo creo que se equivoca. Yo tuve suerte de entrar por ahí, tuve suerte de conocerlo por otro, por un amigo. Y trata muy bien a todos los pilotos, es un gran entendido de Porsche. Que no, si tienes un Porsche, tienes que tener mecánica de Andrés Chipó. Bueno, pues no lo tenemos por aquí, a él. No, no, es de Francia. El francés es una lástima. Está muy lejos de nuestra casa, pero en fin. Pero nunca te acompaña a ninguna... No, nunca, nunca. Vino una vez a verme en mi casa y ya está. Yo meto el motor en una caja, lo mando para allá, me lo rehaces y ya está. Ningún problema, nunca, nunca. Ninguno. Estos motores, además, como están pesos para circuitos, me imagino que entre revisiones tenéis un kilometraje grande, ¿no? Que en montaña se pueden hacer muchas subidas. Sí, sí, sí. Normalmente, yo suelo mandar los motores a sobre unos 3.000 kilómetros. Pero yo tengo amigos míos que tienen motores y van hasta 6.000. Por ejemplo, el antiguo que tengo, el 3.8, que tengo en mi casa, ese ya está rozando los 6.000 y va perfecto. La reina montaña que en un fin de semana hacéis como mucho 3.000, 3.000, 3.000, pues claro. Sí, pero yo también hago circuitos. Bueno, en este caso sí, claro. Claro, y me gusta mucho hacerme las tandas VIP y todo eso, con el equipo gordo que vienen ahí a Guadix. Y entonces que 200 es fácil, 200 es fácil. Pues nada, esperemos que vaya bien este motor. Seguro que lo vamos a disfrutar, porque ya sonaba el otro como sonaba. Sí, solo sé escucharlo ya, ya merece la pena. Sí, tiene otro sonido, pero lo que me dice los mecánicos tiene otro sonido. Pues nada, estaremos pendientes. Muy bien, Humberto. Así que nada, vale. Pues muchas gracias por todo. Venga, gracias. Hasta luego. Almería Cargo. Hacía mucho tiempo, Maldonado Sport. Hacía mucho tiempo, Dani, que no veíamos a este señor, ¿eh? Pues sí, casi los años. Hola, hola. Hacía mucho, hacía mucho. Pero lo que sí, cada vez que llegas a Urique, esta parcela está reservada. Sí, sí, sí. Yo creo... Ahí está. Te cobran IBI o algo, ¿no? Me imagino. Todos los años a pagar impuestos de bien urbano. Vamos, yo llevo viniendo aquí desde el 2004 y siempre he dado cuenta la esquina, el camión de Maldonado aquí. Este año hemos intentado de ponernos ahí, pero no lo han dejado. Y que tú a tu sitio. Tú a tu sitio siempre, ¿no? Y aquí ya ha marcado. Porque yo decía que yo he venido a estos días 16 meses, pero me gana con bastante Manolo. ¿Qué cuentas llevas? Pues yo desde el 2005. Solo fallé en el 2004, que fue cuando el cambio que vendimos en Ibiza, cogí el Spiccay y no me había llegado todavía. Desde el Finlao. Y ese año fallé en el 2004. Luego el 2005 retomamos con el Ibiza y ya no he fallado nunca. O sea, que de las 24 que van llevas 23 entonces. No he fallado, no he fallado. No sé si 23 o 22. Te tenía que echar la cuenta, pero sí, sí. Unas pocas ya, ¿eh? Ya la gente la conoce es algo, ¿no? Sí, sí. Sí. El Ibiza es para nosotros, en nuestra casa, con la gente y siempre si tengo que venir alguna, dentro de este año vamos a ir con más tranquilidad y una vez que no podemos fallar ahí. ¿Y este qué es? ¿El retorno nacional o solo el Ibiza? Lleva más que yo. Este es este mío. Lleva más carrera que yo. ¿Qué tal? ¿Todo bien ahí? Todo bien, tío. Aquí a la lucha, a través de macho esto. Somos masoquistas. Sí, ya te digo. A final caemos, ¿eh? Otra vez que la red de la competición. Sí, señor. ¿Ha venido tu compañero pequeñín? No, no, no vino. No, si estás pequeño no se me ve. No vino, no. Vamos. Es que como él es tan alto, no me ve porque él mira por encima. Cada vez que se lo digo, y de ando que tú. Tienes la misma respuesta, ¿no? Se supone que estábamos grabando, ¿eh? Pero bueno. Esto es un videobombi. Esto es la camarina. Esto tiene esa naturaleza. Esto es lo mejor. Bueno, a ver, que te digo, ¿es una vuelta solo a Ubrique o vamos a verte más...? No, no. Bueno, hemos empezado aquí porque al final el trabajo, lo que nos deja, hay un poco todo. Y empezamos aquí. No voy a seguir el campeonato. Pero sí que aparecerán algunas. Aparecerán algunas porque el tiempo no lo permita y demás. Ahora saldremos en Lanjarón dentro de dos semanas y estamos viendo sobre la marcha. No me comprometo a ningún campeonato porque, bueno, ya hemos saltado al pito y demás. Y bueno, el equipo lo tengo ahí un poco medio desmontado. Pedro, que era el mecánico nuestro de siempre, ha vuelto este año. Que llevaba ya cuatro años fuera. Y bueno, en poco, donde no vaya surgiendo. No tenemos nada. Hablamos con los Alphonson y sobre la marcha. Conocemos un poco a tu equipo, ¿qué te parece? Venga. A ver, ¿a quién tenemos? Bueno, tenemos por aquí a nuestras chicas. A ver, a las chicas. Mi Silvia, mi rubia, que es mi pareja. Ahí está. Hola, Silvia. ¿Qué tal? Bien, bien. Es que viene Obrique, o sea, que dice Segúb, bueno, por lo pronto creo que le gusta mucho. Me encanta, sí, el ambiente que hay y todo. Te gusta, ¿eh? Y el pueblo precioso. Hay que llamar la atención cuando llegas y de repente llegas a la carretera y ves todas esas casas ahí blancas. Es una pasada. Fue la sensación que llevé yo la primera vez que vine. Sí, y lo que es el circuito, o sea, por donde van a correr, es particular. Me lo mando también. El tramo. Ha estado conmigo subiendo, se iba a ver. ¿Sí? Me lo gusta. Sí. ¿Y te gusta ir de ahí a la derecha a algún rally y esas cosas? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Y te fías del piloto? Sí, sí. Sí, me tengo que fiar. De momento no te mire. Qué remedio me queda. Me tengo que fiar. Sí, sí. De momento, de momento sí. Aquí más tenemos, a ver. Se ha escondido. Es mi amiga. Es mi amiga. No, no, a ti no. No estoy grabando, no te preocupes. ¿Cómo se llama tu amiga? Carmen, Carmen. Carmen, no te preocupes que no estoy grabando. No te preocupes. Esta semana. Ella es catalana. Catalana. ¿Tú de Almería también? Sí. Ha venido a pasar el fin de semana y ha echado unas rodillas con nosotros. Y bueno, seguimos. A ver. Pedro. Pedro. Pedro, que es el que ha vuelto a venir, que es el mecánico de siempre. Ahí está. Muchos años de campeonato. Y bueno, este año vamos a hacer unas cosillas sueltas y nada. Juanma, que se va por ahí. Juanma, saluda. Juanma, saluda. Juanma, sí. Juanma, sí, pues es el incondicional siempre con nosotros, que lleva el camión y... Y bueno, y Rosemary también, que está por allí. ¿Quién? Rosemary. 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 Hola. Hola, hola. ¿También? ¿Qué tal? Aquí estamos. Sí, ¿no? Es la pareja de Pedro. Y nada, somos los que venimos un poco a todas las carreras y vamos... Lo de llevar la pareja es muy importante, porque si no llevas a la pareja, ¿dónde te metes? ¿Cuánto tardas y tal? Y así la llevas contigo. No hay problema. Claro, claro. Es que sí, es así, ¿no? ¿No ha visto todo? Claro, claro. Es que no te quiero la jefa, es la oficina. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues muy bien, equipo. Oye, a disfrutar del fin de semana, ¿eh? ¿Vale? Venga. Bueno. Muchas gracias. Gracias. Y vosotros, ¿eh? Y vosotros. Gracias. Yo no sé si es que alquilan este coche o qué, Dani, pero yo creo que está aquí el piloto, o sea que por lo menos correrá, ¿no? Sí, sí, hombre, que ya teníamos ganas de ver. ¿Qué tal, Salva? Bien, muy bien. Pues aquí estamos otra vez de vuelta al lío. A ver si nos vamos quitando un poco el oxido y podemos volver a la normalidad, nos dejando un poco otra vez al lío, pero bien. Con ganas y con ganas de carrera ya. ¿Y al lado de Salva? Hola. La copi. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, hacía el tiempo que nos veíamos. Sí, sí, hacía tiempo ya. ¿Esto va a ser aquí solo o vas a seguir algo más el campeonato o qué vas a hacer? Bueno, tenemos una lesión. Hace poco me partí la muñeca. ¿Qué pasó? Anda, mira. Y bueno, estoy ahora ya casi, casi recuperado, un poquito, pero ya casi recuperado. Entonces, bueno, me ha pillado un poco también ahí, teniendo el COVID y la muñeca, pues, nos va a pillar ahora, pero bueno, a lo mejor alguna más haremos este año un poco más tranquilo y con vista más al año que viene. ¿Con este coche? Sí, sí, seguimos con el mismo, con el Evo y eso, a lo mejor este año nos tomamos una prueba, pero claro, como ya hemos empezado tarde, digamos, haremos alguna y más preparando más para el año que viene. Pero alguna más puede que estemos. Tener a Salvatineo aquí de nuevo, ¿eh? Ya, ya, es una mantida de espectáculo. Mañana ya tenéis asegurada una barridísima ahí en el cruce de la gasolina. Bueno, bueno, hay que probar la mano, hay que probar la mano primero, a ver si da el giro y aguanta el freno humano y yo probaré. Lo traigo ahí en las pitas también ahí de lado, ¿eh? A ver, a ver, intentaremos medir a ver si va bien y después nada, lo que dé. O sea, que la mano estuviste parado entonces, ¿cuánto tiempo estuviste parado? Pues, justo me la partí en septiembre, en septiembre hace un año. He estado seis, siete meses con la placa, me operé hace dos meses, me tuvieron que quitar la placa. Entonces, he estado, corrí Estepona y Sierra Morena, con la placa ya medio recuperado y ya me estuve recuperado porque no me permitía hacer bien el giro. Y después de Sierra Morena, pues, me operé. El punto era, ha nacido Ubrique, que la aplazaron, que iba a ser en abril, si no recuerdo mal. Y aplacé la operación para poder correr en Ubrique y al final se ha aplazado también en la subida, así que más o menos me he ido ahí aplazando las cosas y al final, bueno, ha podido ser. ¿En el momento las sensaciones con la mano o bien? Bien, 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 ya excitando, ya con fuerza. Sí, ¿no? Y en el momento es bien. Mucho mejor que antes cuando corriente con la placa. Y en Sierra Morena también la corriste con la placa. Sí. También también. Ajá. Así que con muchas ganas ya, con mucha ganas ya de correr. Y nosotros de verte, ¿eh? Sí, no, intentaré que hacer lo mejor posible, a ver si no se me ha olvidado. No creo, no creo. No, seguro que no. No creo. Bueno, gracias, Alba. Gracias, Alba. Hacía tiempo que no veíamos a esta chica en las carreras y hacía tiempo que no veíamos a este chico, a Ana y a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Muy bien, aquí estamos. Oye, hacía pero mucho tiempo, Dani. Sí, pues hacía tres años ya prácticamente, entre una cosa y otra. Sí. ¿Qué fue, la de Ibi? Eh, Ibi. Ibi, Ibi, Ibi. ¿Aquella que estuviste ahí a punto de...? Ibi de 19. ¿Eh? La de Ibi, ¿no? La que estuvimos peleando con Javi por el campeonato. Sí, sí, efectivamente. Así que el año pasado hicimos un poquito suelta, pero no seguimos el campeonato porque las incertidumbres y la isla, tal, no nos parecía suficiente razón. Pero este año también hay un poco de incertidumbre, se están cancelando algunas pruebas. Y hemos apostado por hacer la Copa del Mediterráneo. Así que, con nueva montura. Sí, es verdad. Es un Ginetta GT4, bastante parecido como habréis visto el del Iste. Sí. ¿No? Pero yo sí corro circuito también. Entonces, llevamos tanques de seguridad de 80 litros, con doble entrada de gasolina, enfriadores de freno, cinco radiadores, sistema de luz, todo lo que es para hacer la carrera de resistencia. Claro, que eso en peso, ¿cuántos kilos más son estos? Son unos 85 kilos. ¿Cuánto pesa en total este aproximadamente? 1.055, más o menos. ¿No? ¿Y qué más? ¿Y de caballos lo manda más o menos? De caballos, el motor es un Stage 1 de Ford, de V6, de unos 330-340 caballos. A lo que no le hemos dicho nada. Tal cual viene, está. Hemos tenido un problema con el distribuidor de neumáticos para nosotros. Este coche monta llanta nueve adelante y diez atrás normalmente. Pero, para esta carrera vamos a montar nueve y nueve, porque no han podido darnos el neumático trasero correcto que le habíamos pedido. Así que, es lo que, nos llegó un juego y solo hemos podido usar las delanteras que vamos a tener que poner atrás. Entonces, vamos a perder un poquito, ¿no? Una pulgada por rueda. Así que, tal. Y me preguntaréis, ¿por qué la razón de la puerta gris? Pues, en una carrera de circuito, hace tres, cuatro fines de semana, salió volando. ¿Salió sola? ¿Sin tocar a ningún coche? Sí, parece ser que no la cerramos bien y a la tercera vuelta, en la recta de Almería, a unos 215 por hora, salió despedida. Vaya susto, vaya susto, ¿no? A mí no me... Acostumbrado Radical, que me has descubierto. Claro, también, es verdad, que es una rueda y escapotable. A mí no... Ya, pero el susto de repente de que se te va una puerta... Sí, pero la puerta, se veía que estaba abriéndose, 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 ¿no? Y ya salió, ¿no? Se soltó de adelante. ¿Y el Radical que lo tenemos por aquí también? El Radical, no, el mío está en casa. Ajá. Se lo íbamos a alquilar a Gonzalo, por el percance que tuvo. Sí. Pero él tuvo la suerte de que pudo reparar, así que él está con su norma y la Radical pues se quedó en casa. Entonces, te vamos a ver, solo alguna prueba esporádica por aquí abajo. Sí. O sea, bueno, lo que entiende la Copa Mediterráneo empieza aquí, que nos lo comentamos. En el Fito empezó la Copa Norte de Montaña. Aparte que va a todo España, este año hay dos copas, Copa Norte y Copa Mediterráneo. En el Fito empezó la Copa Norte y esta subida, Ubrí, que es la primera de la Copa Mediterráneo. Que también entra la subida de Ibi y la de Totana, la de la Santa. Ah, o sea, que ahí sí que te veremos también. Sí, exacto. Haremos esas tres y tal. Un inconveniente que tenemos nosotros es el desarrollo. La primera marcha nuestra es de 100 por hora. Así que... ¿De 100? De 100. Claro, es muy largo, no es muy de circuitos, ¿sabes? Para montañado, eso es un cándico importante, ¿no? Sí, bastante. Cualquier horquilla y también que solo usamos tres marchas. La cuarta yo creo que en este trazado no la vamos a poder usar, ¿no? Bueno, te ahorras cambio casi automático. ¿Y por qué sales con este Montaña y no con la Radical? Pues la culpa es de este. ¿Sí? ¿Del señor... Del señor Tineo. Tineo, con el que acabamos de hablar. Sí, somos vecinos y desde que compré el coche ha sido, sácalo en montaña, sácalo en montaña, sácalo en montaña, que es un coche de hombre, sácalo, sácalo. Que el otro es un juguete. Y nos picó, hicimos estepona, nos gustó muy bien, íbamos al límite los dos en la misma décima y él me ganó ahí. Así que ahora hay pique. ¡Hay pique! ¡Hay pique! ¡Tineo, hay pique! ¡Hay pique! ¡Hay pique! Sí. Pique sano, somos vecinos. ¡Claro, claro! Así que es por su culpa de que nos metimos con la jineta. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. No se me aburre ahí, digo, porque menos que por lo menos estemos entretenidos. ¡Claro, claro, claro! Ahí estáis. Sí, con la Radical era superior a los Temes, pero inalcanzable a los Turbos. Estamos ahí en tierra de nadie y aquí tienes con quién pelear. Sí, exactamente. Aquí estamos peleando con los TCR, Maldonado, Estas Alvas. Hay unos cuantos costecitos. Me lo he traído al lado oscuro. Y bueno, ¿y el que gane qué paga? ¿Una cena o cómo es esto? ¿Tenéis algo por ahí? Sí, nada, el que paga es una rueda, una cena. ¡Ah, una rueda! ¿Dejo una rueda? Claro. Siempre hay algo, ¿no? El que gane le paga unas ruedas al otro. Al otro, una excusa. Una rueda. Exacto. Bueno, pues nada, a divertirse y a pasarlo bien. Entonces, por lo menos ya tenemos asegurado que estás en esas tres del Nacional. Nos veremos. Sí. ¿No? Exacto. Bueno, hay una que es comodín. Sí. Así que no sé si Ivi o la otra dependiendo del que hay otro resultado, ¿no? No, ya vas mirando, ¿no? Sí, exacto. Pues nada. Y también el objetivo nuestro es poder hacer el Master en Portugal. Ah, en Falterra, ¿no? En octubre. Sí, eso es algo que hicimos en Italia hace tres años. Sí, pues eso. Y que tenía muchas ganas de hacerlo el año pasado, se canceló. Y este año ya hacemos cuidar la federación que cuente con nosotros de que vamos con lo que sea. Radical, si quieren que vayamos con la Radical, vamos con la Radical, los dinetas. Pero a eso... El caso es ir, ¿no? Eso hay que correr. Pues nada. Muy bien. Pues a divertirse, ¿eh? Es lo importante. Bueno, Ana, siga ahí currando. ¿Qué me cuentas? No, nada. ¿Eh? ¿Todo bien? Sí, sí, todo perfecto. Venga. Sí, muchas gracias a todos. ¿Qué se me olvidó enseñar el coche? Pero... Eh... El chasis, el rango y el cuarto de la solución siempre... Por... Puerta. ¿Qué hago yo? Tal es Motorsport. Dani, ¿con quién estamos? Pues estamos con otro de los pilotos que este año se ha incorporado al Nacional, ya debutó en el FITO. Ya lo tenemos aquí también en Ubrica, haciendo la segunda prueba. Y además tiene más mérito porque siempre hablamos de los que vienen de las islas que tienen que cruzar. En su caso es de Baleares, Damián Verdera. Damián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Damián? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Aquí en Ubrica es la primera vez para mí. Y nada, con ganas de disfrutar de la nueva máquina en seco, ya que, bueno, pues inauguramos en el FITO. Era la primera vez para mí, un trazado complicado para aprender. Un trazado muy largo, muy técnico. Yo soy novato, soy rookie en esto del motor y mi intención primero de todo es pasármelo bien, disfrutar, conocer a mucha gente y el objetivo se está cumpliendo. Y nada, pues es la primera carrera que en teoría y según las predicciones pues será en seco seguramente y con ganas de disfrutar este trazado también quizá no tan complicado como en el FITO, pero bueno, tiene lo suyo, también un trazado muy técnico, el asfalto es complicado y... Pero te puedo contar un secreto aquí este señor. La verdad que gracias a él... No me lo engañéis, ¿eh? No me lo engañéis. Es Garicoy, ¿eh? Es Garicoy, ¿eh? Lo digo por sí, claro, está ahí como de... Hay plan hombre invisible que no se re que noce. Es Garicoy el rápido porque... Sí. Ahora ya va rápido. He robado la gorra, he robado las gafas... Ahora ya va rápido. Oye, Mari, que yo decía en la crónica del FITO que habías estado tan gris como el coche, pero a partir de ahí cogiste color ya, ¿eh? Ah, pero es que tuvimos unos problemas... Arrancamos, que no pruebe el coche. Moisés probó el coche el jueves. Rompimos el motor el jueves, que se soltó un remache de la misión, bueno, y sacó un ruido y no... El viernes montamos el motor antes de verificar. Eh... No pasaba once mil vueltas, no iba... No reducía el coche. Claro, el domingo empezamos a coger un poco ritmo. Y yo sacaba... Entonces decidí, la última manga del domingo, íbamos con ruedas de mojada, pues reventar las ruedas de mojado y seguir con las de seco estrenadas en Tenerife. Y ahí ya ponen las cosas bien. Era absurdo. Claro, veía. No tenía ritmo. Me faltaba confianza porque iba en la parte de arriba a susto. O sea, es que no estaba dentro de la carrera. Nosotros viéndote, o sea, te veíamos sin ritmo totalmente. Más que sin ritmo, esa confianza, claro, te montas en un coche, la parte de abajo iba perfecto, pero es que en la de arriba, o sea, no, es que era imposible llegar a... Lo de Canarias, que no nos engañe. Que aquel año que hizo ahí en el simulador, que no hacían más que darse hostias en el el simulador. Y eso al final le sirvió. Aquello hablé con Dani y claro, decía, va Dani este aquí que va parado, me monto. Y digo, madre mía de mi vida. O sea, en mi vida no he tenido ni una ni una Game Boy. O sea, yo no soy, no, nunca me ha gustado. Pero vi que no valgo. O sea, las cosas como el sonido. ¿Tú lo real, lo virtual? No valgo para la Playstation esa. La vida real es diferente. O sea, no encajaba, no encajaba. Bueno, pero el caso es eso, que ya estás en la pelea y estaba interesante el campeonato. Escucha, ¿eh? Porque tenemos tres pilotos de tres marcas diferentes. Además podéis estar ahí luchando, ¿no? Porque tenía ilusión por eso. Joder, una marca nueva, me hacía ilusión. Como os es, estoy contento, la verdad. Y se me hacía ilusión tener un poco de ritmo porque veía que podía estar ahí. Entonces, claro. Ahora, pues, es cuestión de andar. O sea, andar y ya está. Y a ver. Bueno, oye, Damián, yo quiero saber de Damián. Tú eres, ¿de dónde eres? ¿De Baleares? ¿Pero de qué isla? Yo soy Vicenco. De Ibiza, muy bien. De Baleares, pero Vicenco. Todos correrás en octubre, ¿no? Se supone. Sí, bueno. La verdad que hace ilusión correr en casa, como a todos, ¿verdad? Y, bueno, pues será la tercera vez si todo va bien y podemos disputarla. Que podré correr, al final, pues con un coche que... Bueno, con mi coche, hablando claro. Porque he corrido con... Sí, claro. Preséntate un poquito. Cuéntanos lo que has hecho y esto. Bueno, pues yo soy... Bueno, yo soy Vicenco. Realmente pertenezco a otro deporte que no viene el motor. Yo desde los seis añitos he sido navegante. He hecho regata. Ah. Pertenezco al cronáutico de Ibiza. Ese ha sido mi deporte y me he jovenido desde pequeño. Y, bueno, pero con amistades, con gente que ha corrido en Ibiza y sigue corriendo. Y, bueno, pues hubo... Tuve una ocasión a través de Mari Pauvet que, bueno, pues le eché una mano para que pudiera correr. Eh... Patrocinando un poquito y ayudando en la medida de lo posible. Y, bueno, pues me dijo un día de ir a probar un CM en un circuito. Eh... Moisés, la verdad que... Pues, oye, pues un tío estupendo. Un tío maravilloso. Me... No sé, me invitaron a rodar unas vueltas ahí en el circuito de Cotar. Yo no había rodado en un circuito nunca. Nunca había manejado ninguna máquina similar a un CM como este. Y, bueno, pues, oye, pues disfruté mucho. Me gustó. Me dijo que había la posibilidad de alquilar. Yo le pregunté que qué tal lo había hecho. Y me dijo, bueno, me has hecho caso. Que eso es importante. Y, nada, me apunté a correr. La primera carrera fue un fiasco. Fue en pleno verano en el Valle del Jerte. Justamente ya en parrilla de salida, como aquel que dice, hubo declarado un incendio. Ah, sí. Y se canceló. Se canceló. La de Cáceres, sí. Lo único que llegué a conseguir fue ponerme el mono. Y, luego, pues ya la siguiente hice un par de pruebas del campeonato madrileño. En el... subí al Cormenar de Oreja y subí a la Cabrera. Y, nada, pues me gustó. Y aquí estoy. Y he ido haciendo alguna carrera. Yo, pues muy contento con el equipo, con el compañero, con todas las amistades que estoy haciendo dentro del mundo del motor, que para mí es un... Bueno, era un desconocido y acabo de llegar, pero muy contento. O sea, que cuando te empezaste con el Tales no habías hecho nunca ninguna carrera con ningún coche, ni habías hecho ni karting ni nada. O sea, nada, nada. Pequeño. Bueno, el karting, pero vamos. Con mi padre, que iba el domingo para canchar al niño y que se durmiera pronto. Sí, sí, pero vamos. Totalmente neófito. O sea, que has empezado... Pero, bueno, afición al motor o... bueno, cero prácticamente. Sí, he empezado de cero. La verdad. Bueno, con 39 años que empecé. Te voy a decir una cosa. Me dices que haces regatas. Con el calor que hace aquí, las regatas son bastante más fresquitas, ¿eh? No te creas. No te creas. No te creas. En el mar, cuando coges una calma y el barco se empieza a calentar y emite calor, se pasa mucho calor en el mar y mucho frío. Y en esas calas que tenéis ahí en Ibiza, que apetece tirarse del barco a nadar... Sí, verdad. Sí o sí, ¿eh? Bueno, en regata no te puedes tirar nada, ¿eh? No, no. Mejor no. Es como bajar la ventana en una carrera, ¿eh? Ya, ya. Igual, igual. Pues nada, a disfrutarlo, ¿eh? Tú aquí a enseñarle todo lo que puedas, ¿eh? Sí, sí. Lo hace, ¿eh? Y lo hace. Aprender. Aprender. mírame y ir a reconocer el trazado. Y, bueno, prácticamente decirme cómo se debe conducir un vehículo de estas características, al צ緒 centrar y también. Encantado, la verdad que he recibido mucho apoyo en el motor. Muy bien. Pues a seguir disfrutando ¿De las carreras? Claro que sí. Muchas gracias. Además ven los vídeos de la camarina. Este también. Por eso sale. Así que sí, ¿eh? ¡Mira, a ver si se ve. Se me ve ahí, ahí estoy. ¡Ah! Bueno. Y ahora, Dani... Ahora tenemos aquí otra de las novedades de esta carrera, que es el líder de la categoría de monoplazas, que aquí se llama igual de mal que en Asturias, llaman monoplazas a calle Biplazas, que es Mario Martínez Cano, que es un piloto andaluz que ha debutado, pues nada, hace dos carreras, con el BRC B52, el que había sido de Ángela Vilariño, a la que por cierto mandamos un saludo muy afectuoso, que tiene unos problemas de saludos, que se está recuperando y nos alegramos muchísimo y deseamos verla pronto en las carreras. Ánimo, Ángela. Y aquí está, pues el que fue su coche, el B52, y bueno, Mario, un debut, un mejor debut imposible, porque dos carreras, dos victorias, ¿no? Sí, por ahora, la verdad que ha ido bastante, muy, muy, muy ajustada, porque los rivales tienen experiencia, vamos, y nosotros estamos empezando a aprender un poco a lo que es este coche, que todavía no hemos cogido la punta, lo que puede dar, y bueno, la última tuvimos una pelea ajustada y esperemos empezar a coger un poco de ritmo aquí y ver también el nivel de los rivales, que es bastante más alto que el nuestro, pero intentar ahí aprender cada día y cada carrera para que podamos ir saliendo delante. Y ya está. Cuéntanos un poco quién es Mario. ¿Mario? Cuéntanos un poco de ti, a ver. Mario es un mecánico del pueblo y vamos... ¿De qué pueblo? De Alcalá, La Real. ¿Eso es? Caén, Andalucía. Y con muchas ganas de correr desde pequeño, que tiene un hermano gemelo que es igual que yo. ¿Clavado o pintado? Clavado y a otro buen piloto, que la verdad que es una pena que no pueda estar aquí, porque está en el extranjero, y bueno, nosotros somos aficionados y siempre hemos estado dedicados a la montaña. Es la especialidad que nos gusta. Hemos corrido con muchísimos tipos de coches, desde Superturismo a CM o cualquier tipo de histórico. Es de los más favoritos también por el valor que tiene, que es más barato, entonces suelen ser los favoritos. Y ya está. Y aquí estamos un año más, el sexto año que venimos, intentaremos poder terminarla y disfrutar y aprender para la próxima. ¿Cómo se llama tu hermano? Ismael Martínez. Ismael, ahora como por internet no os puedes ver, aunque estés lejos, ahí está, tu hermano. Pues oye, que te vaya bien y mucha suerte. ¿Este chico del equipo? Sí, ese es el jefe de mecánicos. A ver para acá, a ver para acá. ¿Cómo te llamas? Florencio Aguilera. Florencio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Jefe de mecánicos, ¿eh? Sí, ¿Más bien? ¿Estás contento con...? Sí, ¿ya es tú? ¿Sí, eh? Sí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pues nada, que se dé bien la cosa, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Quiero recordar que hace tres años, en el 18, fue cuando Mario Asenjo debutabas aquí, en esta, ¿no? Sí. En el 18. había hecho previamente dos pruebas de montaña. Pero el nacional. El nacional debuté aquí con la primera vez que me montaba en un FM. Un PRC blanco, ¿no? Sí, eso, eso, eso. Y había hecho previamente dos pruebas con un carcross de montaña. Pero bueno, esto, pues, me dice mi padre, ¿qué te acuerdas de algo? Y digo, un poco. Cuando vienes aquí, la primera nacional, no sabes entrenar, vienes nuevo y, y eso, cuando te metes en la rueda. Pero ahora vas a notar ya la experiencia que has cogido estos años, ¿no? Ahora lo ves de una forma muy diferente. Ya la verdad es que ya con el coche de calle, te sientas en la pista y lo ves todo de otra manera. Claro, porque están a la hora vuelto a correr, claro, porque fue el 18 y luego ya no hubo, ya no hubo más. Por las elecciones nacionales. Y el 20 por la pandemia y el 21 de milagro, porque el abril y ahora, bueno. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? A ver. Toca ganar ya, ¿no? Porque de momento, las primeras estuviste ahí, pero faltó ese algo más, ¿no? En la primera que fue el Pito, allí volé. Fui muy bien durante todo el fitness y con un ritmo muy bueno. Se nos escapó la prueba por, yo creo que por una mala decisión nuestra en cuanto al setting del coche. Pero bueno, me fui con un sabor de boca muy bueno. Al igual que en Tenerife, fue un fin de agridulce, no dábamos con la tecla, no me sentía a gusto y bueno, me ha servido para aprender y también para saber que joder, que no todo es de rosas y que hay que apretar uno contra otro para estar ahí. Somos cinco, somos poquitos, pero los cinco que estamos corremos mucho todos y bueno, pues es la gracia, ¿no? Y además con tres marcas diferentes, con Silver, con Tales, con BRC, o sea que este año está muy interesante la categoría, la que ahora es categoría 3. Si la verdad es que da gusto, solo falta ya algún Demon que aparezca por ahí y ya estaríamos prácticamente todos, ¿no? Si no, si me olvida. No, el Spitzkart, que la he llevado a la novedad. No, un par de marcas, a ver si se animan un par de Spitzkart. Ya sería la bomba, con cinco marcas. Es que sería lo ideal, sería lo ideal. Yo hay veces que lo comento con esta gente y digo, joder, al final el tema de las barquetas es algo que vale mucha pasta y que igual no todo se puede permitir. Reducir una categoría 2 y 3 ahora a un bucle de FM, que al final un FM es algo que se puede permitir todo el mundo y que es asequible, ¿no? Yo creo que estaríamos todos más... Y es bonito que haya competencia. Hombre, es una pena porque dejaríamos la esencia de la montaña, que son las barquetas de lado, pero una categoría con los pilotos que hay en barquetas, más los de los TM, sería... ¿qué os parece a vosotros? Hombre, yo casi prefiero que haya eso, por un lado a los barquetas por todos los TM, por otro tenéis vuestra guerra, ellos tienen la suya y cuantos más, mejor y más variedad no que lo que tiene en la montaña, ¿no? La variedad de... Estamos quedando muy escasos de pilotos. Eso es lo malo, entonces ya... ¿qué hacemos? Para aumentar esto otra vez, ¿no? Pues a ver si se van animando poco a poco, ¿eh? Ojalá. Anímalos, hombre, que no saláis a la camarina, ¿no? Que solo hay camarina en el Campeonato de España de la montaña y en el de rally para vehículos históricos. Así que... A ver si os animáis, que hay buen ambiente en la montaña, siempre lo decimos, hay muy buen ambiente. ¿A qué sí, Dani? Sí, sí, la verdad es que da bueno, ya ves que estamos hablando aquí con unos y con otros, están todos juntos aquí y compartiendo muchas horas y eso al final el roce es el cariño, ya sabes. Claro, hombre, claro. Aquí todos juntos hemos hablado de otros. Sí, 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 sí. Pues nada, a ver si este fin de semana tiene la tercera a la vencida y esas cosas. Es importante puntuar, dicen, ¿no? Pues prefiero un tercero, un cuarto, un segundo. Sí, la regularidad también. Que no tener un golpe o una salida de pista, cualquier cosa. Yo creo que hay que tener cabeza y llegar a fin de año. Bueno. ¿Por Tenerife qué tal? Por lo que os digo, no estuve del todo a gusto, no me sentí rápido, no me sentí como suelo ser yo encima de un coche, pero bueno, bien, luego ahí, pues eso, calor. Calor. Bueno, yo me refería casi más al calor, pasa que no, porque sé que no se ha estado juntando. Yo pienso en Tenerife y pienso en la carrera, ya al final es a lo que vamos y vamos con una misión y vamos centrados en hacer eso, lo demás es aparte. Al igual que aquí, pues disfrutas y claro que disfrutas, pero el objetivo está muy claro y no se ve igual que si vienes a correr que si vienes a pasar el fin de semana. Ya, 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 sí, claro, el turismo es el turismo. Pienso Urique y pienso carreras. Pues es Urique y tal. No, yo lo que pasa es que estaba preguntando por Tenerife, pero si hacía más calor que aquí, lo que pasa es que me faltó decir lo último y lógicamente, cuando yo te pregunto por Tenerife, tú hablas por la carrera. Claro, claro, ¿De qué me vas a hablar? ¿No vas a hablar del hotel no sé qué y de la piscina? Te voy a decir una cosa, creo que en la hora punta de mediodía, aquí igual pica más el sol, ¿eh? Sí, es que en las Islas Canarias hay esa brisilla y normalmente... Ahora ya se está a gusto, pero a las dos, tres de la tarde, telita. Bueno, ya hay un tema interesante para vosotros que es el tema de los neumáticos, ¿no? Que con este calor aquí los neumáticos van a ser muy importantes, ¿no? Que aquí tenéis este año monogoma, pero claro, hay algunos que han hecho ya dos carreras como es tu caso, aquí es Trenas goma, hay otros que vienen del Fito no hicieron Canarias que tendrán la segunda carrera con esa misma goma. Ahí tenéis una pequeña ventaja los que fuertes a Tenerife, ¿no? En teoría. Ahí me pillas, porque no sé si es en cuanto a marcajes de pruebas, por ejemplo, Gary en el Fito no usó neumático de seco. Bueno, en su caso, claro, ahí no usó seco, claro. Pero en Tenerife sí usó seco y estrenó rueda, yo iba con rueda usada, entonces, por ejemplo, sé que Tony va a utilizar goma de Fito, claro, pero el resto, por lo que yo sé, vamos, porque Benito por regla de tres debería de usar el Fito también, ¿sí? ¿Lo pone en el segundo reglamento? Creo que sí, habría que mirarlo, pero yo creo que sí, o sea, que los juegos son para dos carreras. Pues pensaba que no. Luego marcado dos carreras. ¡Qué importante es! ¡Dense los reglamentos! Hay que mirarlo. Está también el handicap del tema del peso. Exactamente, que luego hay lastres. Vengo con 10 de Fito, 10 kilos de Fito y 5 de Tenerife, Gary trae 10, que yo sepa, ninguno trae, ninguno más trae plomo. Bueno, pues nada, son cosillas. Pero esos son detallitos, que luego, luego, si se juega la carrera en decimitas, esos detalles son importantes, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que comentar, que no hemos comentado, ¿no? Que en la categoría de los CM promoción, los tres primeros de cada carrera, en la siguiente carrera tienen unos lastres de peso. Hasta un total de 30. Bueno, que siempre podéis evitar el lastre, pues haciendo mucho, mucho deporte. Cuando sepáis, si os tiene que poner un lastre de 5 kilos, pues hacéis muchísimo deporte para bajar 5 kilos y así evitáis el lastre. Lo vas a hacer tú por nosotros. Ay, bueno, venga, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a ver esto, hay que verificar este aparato. Y este. Oye, parece increíble, pero este señor va en eso, ¿eh? Y no se cae. Yo, yo probé una vez y casi me mato. Cuidado. Coche. A ver. Míralo. Mira. A ver. Mira, mira. No me caigo cuando la gente me ve. Cuando la gente no me ve... Porque, bueno, esto todavía es más fácil, pero esto, eso tiene que ser jodido, yo eso me mato seguro. ¿Quieres probar, Dani, para la camarina? No, no, por Dios. A ver si toma... ¿Qué le van a grabar así delante de todos de la vuelta? Claro, exactamente. ¿No? La exposición. ¿Quieres que el vídeo se haga viral? Como que me... Lo coge ahí en directo. Fácil no es. Fácil no es. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Con calor. Bueno, pero con este fresquillo, mira, qué bien, ¿eh? Claro, qué fresquillo. Ahora a las ocho y cuarto de la tarde. Mañana a las dos de la tarde cuando estemos en la primera oficina, la segunda, hablamos del fresquillo, no lo dejamos. Claro, porque esto era en abril y ahora es en junio. Pero bueno, va a estar un poco, el asfalto bastante caliente, va a haber a lo mejor más deriva que estos años, los motores lo van a notar mucho, el tema de la admisión, que vamos un poco a pasar la temperatura, pero bueno, no será para tiempo, también con el cambio que tenemos con la Chicancu, no tienes una buena referencia ni será el año más rápido, pero para el fin de semana va a ser para todos igual y ya trabajarlo, ¿no? Trabajar muy bien las gomas, sobre todo, y listo. Hablando de gomas, Dani, que si la gente no vio el vídeo anterior de la camarina, el de Santo Emiliano, que lo vea, porque este señor probó unas... Hay novedades, y ayer probó las Pirelli, que las traje aquí también, y bueno, con este calor aquí las gomas no han sido muy importantes, ¿no? El rendimiento y el tema de la degradación y demás, ¿no? Sí, en Santo Emiliano fue un poco lo contrario, ¿no? Las estrenamos, pero nos costaba darles un poco de temperatura, tal cual estaba el ambiente, la pista y todo, entonces bueno, aquí sí vamos a empezar por lo menos por el libro, por la información que nos entregaron de cómo debíamos de salir y llegar arriba, que allí tuvimos que trabajar con otras presiones y a ver si no es demasiado extremo. De todas formas, no vamos con la ULT, iremos con la Super Soft y a ver cómo trabajan y espero que por lo menos todo el fin de semana para trabajar y coger datos. Hacer caso a las presiones de Pirelli y si ya sabes lo que pasa, pregúntale a Verstappen, ¿eh? Ni falta algo luego, la culpa mía, claro, es que no pusiste lo que yo te dije y... Claro, claro, ten cuidado. Bueno, y Benito, ¿tú qué? No, nada, aquí estamos, en Ubrique. ¿Tú en esta vía has estado? ¿Nunca, no? No, nunca, nunca. La primera vez aquí. ¿Y qué te ha parecido el recorrido? Bien, es guapa, es divertida, lo que dice un poco Javi, el asfalto va a estar muy abrasivo, a ver, hay que tener cuidado con las ruedas, la presión, temperatura, bueno, pero bien, con calma, conocer la subida y poco a poco. ¿Y esa parte de arriba que no permite errores? No, nada, no hay... Hay unos pretiles hormigos, ¿eh? Y unas piedras, ¿no? Hay que elegir, piedra de la montaña o pretil de la hormiga. Exactamente, no tienes a dónde ir, en la matéria ninguna. Pero bueno, es para todos, hay que tener un poco de cuidado, pero hay que correr. Pues nada, bueno, hay que tener cuidado con la fe. Hay que tener cuidado con la fe. Pues nada, ahora os voy a dejar como una toma de la camarilla diferente. ¡Hala, venga! ¡Hala, ¿qué? ¡Ahí, venga! ¡Ah, venga! ¡Tira! ¡Vengo, bueno! ¡A ver, adiós! Bueno, Dani, y vamos a hablar con... Con la máxima figura, la máxima figura, aquí en Ubrique, ¿no? Que voy a hablar con él y tal, a ver qué me cuenta. ¡Gezulín! ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo la veis? ¿Bien? Bueno, tenía ganas de que viniera a Ubrique, porque ya hace unos cuantos años de venir por aquí y la verdad es que me apetecía. Bueno, pues nada, encantado. Oye, qué grande es que es Zulín, yo no pensé que era tan grande, Es grande, ¿eh? Es grande, Dani, es grande, es grande. Bueno, aquí es el más grande. Míralo, ahí está. A ver, fíjate, el Zulín de Ubrique, sí señor. Y Dani de Gigón. Y hacía tiempo que no hablábamos con este señor que tengo aquí, 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 este, ahí está, con Edgar Montella. ¿Qué tal Edgar? Bien. Bien. Al calor. Al calor. Ah, pero ahora también. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. ¿Cuán? Como un contraste, decirles que se me ha pasado en Andorra, no en Atisal. Pero doscientos por cien. Estamos a diez o once grados, lloviendo, y ahora aquí treinta, calor, sol, todo, a mí me gusta todo, de llueve, sol, de verdad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? A ver, cuéntanos, ¿temporada qué? Muy bien. La verdad que no hemos hecho un podio de Camaroto de España, ¿no? Pero estamos en un dos en general, o sea, hay que seguir siendo regulares y buscar la victoria que hemos obtenido. De ahí, por poquito, ¿no? O sea, hay seis o cinco, con tres marcas diferentes, cinco pilotos, que está la cosa muy interesante, ¿no? Está muy apretado, tanto puedes ganar como estar quinto. Pero bueno, habrá que correr fuerte. ¿Y qué tal con el Silver? Bien, muy bien. Nos encuentran los reglajes hace dos fines de semana del catalán, y una forma de conducción que habría que bastante más rápido de un sábado a domingo, así que esperemos que también den resultado aquí. La verdad que estáis todos ahí, lo que dice Dani, ¿no? Estáis ahí en un pañuelo, y ahora Gary que parece que también que se ha puesto las pilas. Ha vuelto. ¿Eh? Ha vuelto. ¿Sí? Sí, ya sabía que Gary en la primera carrera no tiene muy fuerte, porque el coche era nuevo, no habían probado, había querido hacer reglajes. Ya hemos visto, dos carreras de regional, ha cogido en Canarias, y ya está, vayas. Al final hay que rodar, cuanto más ruedas, más, ¿eh? Exactamente. O sea, que siempre que puedas también haces alguna carrera por ahí, Sí, aparte de esta. Salí en Canarias, por ahí en el catalán, el fin de pasado en Andorra, y ahora por aquí. ¿Qué sabemos de Gerard? Vamos a mandarle un saludo a Gerard, porque... Un abrazo. Venga, venga, Gerard, esta recuperación, ¿cómo va? Bien, lo operaron de la mano al final, se lo emplaca, y pues el fin de semana pasa, y hoy voy a decir, la mano un poco hinchada y tal, pero estaba bien, tenía confianza en recuperarse rápido, así que con eso, bien contentos. Bueno, pues nada, venga, a recuperarte pronto, Gerard, que queremos verte aquí en las carreras, que nos falta algo, si no estás tú, así que nada, pues que vaya el fin de semana fantástico, a divertirte, y si hay un buen resultado, es mejor, ¿no? Eso. Vale, venga, hasta luego. Dani, que vamos a hablar otra vez con Mario, porque había una cosilla, y nos había quedado en duda, decíamos que había que mirar el reglamento, no estábamos seguros, el tema de los neumáticos en la categoría de C de promoción, se ha cruzado en dos mítines, si eran dos seguidos, los que participes, no, son dos seguidos del calendario, o sea, que si hiciste primera y segunda carrera, en la tercera estrella, y si primera, segunda no, en la tercera puedes estrenar también si quieres, esa era la duda que teníamos. Vale, pues ya aclarado queda, ¿no? Me había hecho dudar, era lo que yo pensaba, lo tengo, pero bueno, al final, es decir, que salen en correr, y se dudan. Hay que leerlo siempre con detalle, Vamos a hacer un año, eso, cogemos el reglamento, y lo hacemos en camarina, en camarina, reglamento, y así, mucha gente no le gusta leerlo, y escucharlo y verlo, lo que siempre hay detallitos, además, y a veces, se hace puntuación, y se descuenta, no se descuenta, ese tipo de cosas, que luego hay veces que hay que leerlo, porque, además, muchas veces los reglamentos están escritos, con esta jerga un poco legal, que cuesta entenderlos, a veces, ¿eh? No creas tú. Pues nada, así queda, ¿vale? Oye, que se dé la vuelta, te doy una duda con esto. Si no roza, no goza, ¿de qué? ¿Estamos hablando de coches, o de qué? Ya lo hemos dicho antes, si hablamos de cualquier cosa relacionada con las carreras, al final, ah, vale, vale. Sí, y bueno, pues es una, una, una pequeña vacilada, que han hecho unos amigos allí, en Cantabria, porque, llevaba ya tres o cuatro carreras seguidas, que acababa rozando. Y bueno, pues nada, no, no va más, sigamos disfrutando y a seguir gozando entonces, ¿no? Que no pasé del goce. No, no, es importante. Bueno. Un mescito en sábado, marcado, el domingo, marcado, en la cobertoria, marcado, en el bellón allí en Madrid, marcado, chau, unas cuantas. Bueno, bueno, déjalo ahí, déjalo ahí, que quede ahí, que quede ahí. Bueno, venga, nos vemos. Chao. Venga, hasta luego. Estamos viendo la norma de Gonzalo Cabañas, que es mi plaja. Me siento, y otro ahí. Bueno, otro que no está, pero que tiene sitio. Sí, claro. Y esto es buena noticia, Dani, porque quiere decir que ha podido reparar del golpe de Canarias. Sí, que nos dio un buen susto en Canarias, cuando nos mandaron la primera foto, la verdad es que parecía muy preocupante, luego no fue para tanto, fue un golpe aparatoso, pero bueno, no fue a mucha velocidad, porque fue un trompo, y luego cayó fuera de la carretera, y por fortuna, pues sí, ya han conseguido reparar, y está aquí, disfrutando además del número uno, porque haces unos puntos de Canarias, pues es el líder del campeonato en la categoría 2. Exactamente. Pues ahí está. Estamos ya finalizando la jornada del viernes, y tenemos aquí muchos amigos que ven la camarina. Sí, porque oye, esto que te piden, hacete una foto con nosotros, si nosotros no somos famosos, si, si, que los vemos en YouTube. Mira, mira, aquí estamos, ahí está. ¿Dónde sois? ¿Aquí todos? ¿Tú quién eres? Yo, Javier. Javier, ¿y tú? Alejandro. David. Con Carlos. Con Carlos. Alejandro. Alejandro. Y Giovanni. Y Giovanni. Bueno, ¿y con quién vais vosotros? A ver, ¿con quién vais? ¿Eh? Con todos. ¿A quién seguís? ¿A quién seguís? ¿A quién seguís? Por el domingo. Mape. Mape, claro. Ah, mape, mape. ¿Por qué? Y de lado todo el día, ¿no? Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Que veis los vídeos de la camarina? Sí, os gusta. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿No son muy largos? No, menos un contento. Bueno, pues nada, gracias por seguirnos, ¿eh? ¿Vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Finalizamos la jornada del viernes y la finalizamos como la hay que finalizar. Sentados, relajados y... Cenando. Cenando. Que sea tarde hay que cenar, ¿eh? Y además manteniendo tradiciones, ¿eh? Porque yo aquí siempre, cuando me alojaba en el bosque, cenaba el viernes medallones de venado, siempre, todos los años. Y este año que nos alojamos en Ubrique, pues mantenemos la tradición. Aquí están los medallones de venado. Yo me he decantado por un revuelto, que yo soy muy revoltoso, entonces me va más el revuelto. Y las cervecitas, que teníamos ya ganas de ellas, de toda la tarde por ahí, y unas croquetillas y tal, que ya es una tradición también nuestra. Sí, nuestra dieta de carreras, que así nunca faltan las croquetas, ¿eh? Vamos probando un poquito de todo, ¿no? Vamos a hacer una guía de croquetas de España. Así que, ¿qué hora es ahora mismo? Pues las once y cuarto. Pues once y cuarto de la noche. Así que, nada, esto y poner un poco las grabaciones en orden y mañana más. Mañana empezamos ya... Mañana ya a las once subiremos a montar la publicidad y a partir de las doce y media empiezan ya los entrenamientos. Pues hala. Adiós. Mañana más. Empezando la mañana del sábado. Estando bien, ¿eh? De maravilla. Cogiendo energía, que luego va a ser un día largo seguramente, y bajo el sol. Entonces aquí a la sombra, y con buen desayuno, ideal para comenzar el día. Sí, aquí estamos en el hotel, preparados a meternos esto y a aguantar ahí todo el día. Bueno, esto es a maravilla, ¿eh? De tiempo ahora mismo, ¿eh? Porque aquí a la sombra está muy bien. Está ideal. Luego ya veremos durante... Luego ya veremos. Y muy bien, descansados ya, recuperados, ¿eh? Sí, sí, como nuevos. No hay nada como dormir y una duchina para estar perfecto. Así que nada, vamos a por esto primero. Ahora sin mascarilla, dicen. Hoy es el día sin mascarilla, aunque bueno, nosotros a la distancia luego, pues tendremos que seguir usando, ¿eh? Un metro y medio la distancia y para la camarina hay que grabar. Pero ahora para comer, pues aquí está, quedao. ¡Hala! Este es el vehículo de protección civil, que seguramente, como sigamos con este calor, nos tendrá que recoger, porque vamos, estamos aquí, Dani y yo, aquí con Frances, directamente desde Andorra, donde no hace tampoco este calor. Así que estamos los tres sufriendo mucho, mucho. Estamos muertos. Y encima acabamos de contar las publicidades en las tres curvas, y claro, en esta subida tiene una dificultad añadida. Y aquí no hay guardarraíles, todo o ladera de piedra o pretil de hormigón. Entonces es dificilísimo colocar las pancartas. Nos hemos pasado canutas. Ya sabéis que hoy se puede quitar la mascarilla. Más o menos estamos a un metro y medio, así que yo me pongo un metro y medio de Dani, pero no la pongo ni loco, que me muero de calor. Mira, ahí lo tienes, un valiente. A este lo vamos a coger en pinzas. Y Frances, aprovechamos que está aquí Frances, porque ayer hablábamos de Gerard, que lo echamos en falta. Hablaba yo con Edgar ayer. ¿Y qué tal, Gerard? Bueno, Gerard está muy animado, está recuperándose, evidentemente. Le pusieron, no sé, qué chisme en la muñeca, pero el tío ya va como un avión. O sea, está con ganas de volver a correr cuanto antes. Claro, ¿tendremos enchantada? Ajá, por él lo tendrías antes. Por él lo tendrías antes. Pues nada. Si eso depende, ya depende del médico y de cómo evolucione todo. Pues a ver qué tal, que tenemos ganas de verlo, ¿eh, Dani? Sí, por supuesto. A ver si intenta la... Bueno, venga, Gerard, ánimo. Venga, ánimo, ¿eh? Venga, qué bien estás a la sombra, Gerard. ¡Vamos para allá! Pues ahora mismo ya, Dani, ha fresquito, ¿eh? Aquí a las sombras está ideal. Mira, tenemos una vista aquí... Sí, mira, mira, mira. Aquí es donde vamos a grabar la primera curva. Ahí está, vemos dónde van a grabar esta cámara, una de las cámaras que hay en el recorrido, ¿no? De los compañeros de Canarias. De los streaming aquí. Y aquella es la famosa curva del pluviómetro, que se ve ahí el pluviómetro. Ahí, aquella instalación ahí un poco oxidada. Ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos el coche. Es donde podemos dejar el coche. Es una de las curvas más famosas de la subida. Y es donde empieza ya la parte más mirada final, que es donde se junta más público, arriba, lo que se llama el rocódromo, que es una zona casi de serranía con mucha roca. Sí, roca hay bastante aquí, ¿eh? Lo estuviste grabando hace tres años. Ajá. Y Ubrique estaría allá abajo. No se ve desde aquí, pero estaría ahí. Y aquí tenemos aquí, que nos han alquilado esta zona, unos minutos, aquí a la sombra. Gente de Ubrique todos, ¿no? Todos de Ubrique, todos y todas. Todas, más todas que todos. Bueno, hay tres, cuatro todas y cinco todos. Y aquí tenemos, ¿a qué hombre te llamas tú? Natalia. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bien. Aquí a la sombra. Mucho calor, mucho calor. Mucho calor. Me acaba aquí, no hubo un brinque en tu calor. Si eres de aquí, no puedes tener calor. Que me decía Natalia que estuvo en Asturias y que le gustó mucho Asturias. Así que ya sabes lo que tenéis que hacer, ir a Asturias, hombre, que allí se duerme por la noche y se está muy bien. Y eso de que llueve todos los días es mentira, ¿eh? Que eso es una leyenda urbana. Solo uno de cada dos o tres. De tocar lo que no tenía que tocar. Que les digo yo que te gustan los coches, ¿no? Entiendo. Y vas a ver alguna otra prueba aparte de esta por ahí. Pues no sé. Las que os quedan cerca. Sí, claro. Mira, ya suena por ahí algo. Bueno, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Colegas tuyos todos, ¿no? Sí. A ver. ¿Quién está por aquí? ¿Tú eres? Yo, María. María. Tenemos a María por aquí. ¿Qué tal, María? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Pero cómo te llamas? ¿Bien, bien? ¿Te llamas muy bien? Eva, Eva. ¿Y tú? Yo, Roberto. Roberto. ¿Tú eres? Yo, Paco, el abuelo de todos. Paco. ¿Tantos nietos tienes? Sí. Sí. O sea, el hermano más yo. Sí. ¿Y tú eres? Alex. ¿Cómo? Alex. ¿Y tú? Patri. Patri. Fran. Fran. Rubén. Y Rubén. ¿Todos familia? Todos familia, casi todas, la mayoría. Yo soy adoptada. ¿Todos se adoptada? Eso es familia también, ¿no? A ver, qué más verdad que se adoptada. Más que la familia. ¿Eh? Muchas veces las amistades son más que la familia. Claro, claro. Mucho mejor. Bueno, ¿y qué? ¿Quién es el que metió aquí a estos en el automovilismo? ¿Tú? Bueno, yo sé que desde aquí es más viejo y yo en esto. Sí, sí. Más viejo, sí, pero... Me ha gustado ellos, nació con eso en la sangre. Sí. Y me gusta. Aquí hay mucho ambiente, aquí en Ubrique, ¿eh? Bastante, bastante. Echabais de menos ya dos años sin carrera, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ya ves los cuatro rales aquí en los alrededores y eso es lo que hemos podido ir, me lo he tomado. Nada, nada. Pues nada, disfrutarlo, ¿eh? Venga. Y si hace un poco menos de calor tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, que si... Oye, esta sombra ya está bien, ¿no? Durará, ¿no? Durará. Bueno, gracias. Pues nada, aquí nos quedamos al lado de... Natalia. Natalia. Y Dani, ¿esto va a empezar o no? Acaba de pasar ya algún coche de organización, o sea que bueno, estamos ya con un pelín de retraso, ¿eh? Porque tenemos que empezar a las 12 y 30, son 12 y 37. Pues nada, vamos a ello, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no de momento han pasado la manga de entrenamientos libres de los prioritarios y ahora la primera de oficiales han subido a los prioritarios, se acaban de bajar. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora ya arrancan el resto de participantes y completamos al menos la primera manga de entrenamientos, que son ya días. Cada de las tres, todavía no hemos completado ni la primera de entrenamientos, o sea que la cosa va lenta, como es habitual por aquí, ¿no? Lenta, lenta. Y sin ningún incidente, esperemos que no haya ninguno ahora, porque si no se nos puede complicar la tarde. Hombre, si no hay incidentes, con 60 coches hay tiempo de sobra, ¿eh? O sea que tampoco nos pongamos nerviosos. Bueno, tenemos tiempo, ¿hay algo? ¿Tienes alguno ahí a mano? Por aquí llega el alimento, mira cómo se va a poner estos ya, buen provecho, ¿eh? Gracias. Mira, muy bien. Si es que yo lo sabía. A ver. Aquí. Ah, sí, señor, la basura en su sitio. Hay que dar lo que le pico. Muy importante lo de dejar la basura en su sitio, ¿eh? Que no se recoge solo. Ya no sé cómo pondrá, porque todo es cierto que es un rally. Ya tienes tiempo. Ahí hay una botella ya tía. Bueno, pues mientras tanto, vemos cómo está la cosa. ¿Qué ha sido droni? Claro, ese niño sale de uno y se mete en otro. Está caliente. ¿Eso es un dron o un pájaro? Bueno, ya tenemos los tiempos. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Cuéntame. Mejor tiempo absoluto de la categoría 2, Javivilla, en 2'18'6'50. Segundo y segundo también de la categoría 2, Raúl Ferré, con el silver en 2'25'6'77. Tercero, primero de categoría 3, está Mario Asenjo, con 2'27'954. Cuarto, segundo de categoría 3, Benito Pérez, con 2'30'248. Quinto, tercero de categoría 3, Garicoy Flores, con 2'30'893. Tenemos ahí los tres que decíamos ayer, de tres marcas diferentes. Un silver, un BRC y un Tales, los tres primeros. Y en carrozaos, mejor tiempo lo ha hecho Humberto Yanses, con 2'34'5'95. Seguido de Lolo Avilés, con 2'41'30'6. Mientras que Fonbona es el tercero con 2'42'7'96, que nos comentaba nuestro amigo Guille, que estaba viendo desde casa con el streaming, que al parecer había hecho un trompo o un semitrompo en la parte de abajo, en la nueva variante, creímos, hasta que nos comentaba el ayer, que era un poco estrecha de entrada. Pues ahí está la cosa, ahí es cerrada, Daniel, porque digo, entre gorra y mascarilla y con la cabeza agachada, podría ser cualquiera. Cualquiera. Pero no, es de ahí. Y bueno, en estos tiempos, teniendo en cuenta que estos son solo los de los prioritarios, faltan por subir el resto de participantes, que hay gente que puede meterse arriba, sobre todo en la categoría de carrozaos, pues tenemos a Brover, a Tineo, que van a hacer buenos tiempos también, y probablemente estén aquí también en la pelea, en los puestos de cabeza. Bueno, pues así está la cosa, pero ya que la próxima que grabemos se haya en otra curva, o no sé, a ver, si va avanzando esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! adaptamos antes y luego en la última estaremos ya en la de pluriómetro. Exacto. Y aquí tenemos con nosotros a, ¿tú eres? Yo soy Fran, estoy viviendo agüita. ¿De dónde eres, Fran? De Ardales. ¿Dónde queda eso? En Málaga. Ardales, Málaga. Pues Fran, pues nos ha dejado estar aquí con él porque fijaros que sombrita más chula tenemos. Dani luego se va a mover un poco para allí. Fran, cuéntanos un poco lo de la pulsera, ¿cómo fue el proceso? La pulsera fue mi colega, aquel que entiende la más tecnológico, llamé por leer. Y nosotros todo el año venimos, nos sentamos, pero claro, con el tema del COVID, pues este año está un poquito más limitado. Y nos comentaron que había que bajar por unas pulseras, valía un euro, en fin, pero bueno, no lo veo mal. Mientras ven en espectáculo, luego se quede un poquito limpio y fujado. Es colaboración. No, no, vamos bien, en el momento vamos bien. ¿Tú siempre vienes aquí a la subida? Todos los años, esta curvita. Sí, siempre a esta. Lo que pasa es que la sombra esta la he encontrado yo este año, no sé por qué. Este es el asiento de preferencia. Este es preferencia más. Sí, sí, aquí estás como un señor. Yo estoy como el presidente. Vamos, estás ahí, vamos, mejor que nadie. Yo con una cosechadora. Sí, sí, sí. Tienes ahí hasta para apoyarte. Mira. No, no, estás ahí como un señor. ¿Y qué sigues? ¿Habitualmente pruebas de rally? Sí, me gusta. Sí. Ah, sí. ¿Qué coches tienes? Esto cuánto dura. Lo que quieras. Nada, hasta que salgan los coches. Mi hermano y yo somos los que los preparamos. Tenemos unos 12 coches aproximadamente, 124, dos Lancia Delta, Renault 5 GT Turbo, Renault 5 normal GTL. ¿Te los preparáis para correr? No, no, no. ¿Para tenerlos ahí ya? Ah, ah. Los tenemos nosotros para exhibiciones y para... ¿Y cuál es el que más... al que más cariño tenéis? Cariño todo. Lo que pasa es que, claro, como todos los seguros y las ITV nos los podemos mantener de todo. Entonces cada año tenemos uno o dos en regla y los otros pues están en la cochera encerradito. Y vamos cambiándolos para ir sacándolos y disfrutándolos. ¿Para que, claro, para que puedan rodar un poco? Claro, porque si no los tenemos ahí un añito o dos y vuelven a salir otra vez. Disfrutando así, de esa manera. ¿Y eso de dónde os viene la afición así a los coches históricos? Pues empezó todo con un 600 que tenemos. Mi madre quería un coche pequeño. Le gustaban los coches pequeños. Y digo, coño, pues más pequeño que un 600. Y se lo regalamos los hijos a mi madre. Y ya empezamos a ir de 600, pasamos también a un 127 y empezamos a coletir a coches. A prepararlo, como yo soy mecánico, aficionado. Bueno, tengo mi título, no lo ejerzo, pero tengo mi título. Lo vamos arreglando y lo vamos preparando. ¿Tú sabes que nosotros hacemos campeonato de España de rally para vehículos históricos? Sí. Pues yo lo que pasa es que a mí me encantaría subir un año aquí para arriba. Lo que pasa es que tú no puedes preparar un coche como una persona que trabaja un sueldo normal. Ya. Esto es una afición cara. Es una afición muy cara. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, aquí tenemos el cero. Ahí está. Y nada, lo ponemos a eso. ¿Tu hermano está por ahí? ¿No? Ahí está. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Ahí está? A ver, para acá. Yo vine a la cámara a los que hemos. Para que se te vea. Bueno, a ver, yo te voy a intentar, ¿no? Es decir, que tiene muy buen don de palabras. Ahí está, ahí está. Ahí está. Tía, ti. Yo le quiero... Ponla ahí en los dos, ¿no? ¿Qué falta? Ahí, ahí. Y sois todos los que venís juntos, ¿no? Todos. ¿Tú eres? Yo, Pedro. Pedro, Rafa y Oscar. Y Pedro tiene un... Oscar Mayer de la maquilla. Es el que trae el alimento. Yo quiero aprovechar para decir una cosilla, así podemos. Pedro tiene un Audi TT y un gol, VRC, que la mujer no sabe que lo tiene. Por si lo ve, Paqui, ¿vale? Que lo tiene. Pues ya me dirán luego cómo haces para que no se entere. Pues te lo explico. Va al ayuntamiento a por los sellos, que no lo manda. A ver, siempre... Exactamente. Bueno, bueno, pues un saludo a la Paqui. Paqui, nos vemos a los hucados del divorcio. Paqui, que era broma lo del coche. Bueno, venga, gracias. Paqui, que era broma lo del coche. Paqui, que era broma lo del coche. Esto es un árbol. Sirve para... Para dar sombra, sobre todo en días como hoy. Desgraciadamente, este árbol... Pues no estaba allí. Sino que está aquí. Y aquí no me sirve para nada. Porque ahí no he estado yo puesto. Junto de Andalucía, kilómetro 18 a 2.302. Bueno, pues el calor que estoy pasando... Que estamos pasando. Porque Dani se quedó allí de momento. Fijaros allí donde está, donde está la cámara, donde graba, no sé si se ve con la camarina. Allí es donde está una de las cámaras del streaming que están haciendo nuestros amigos canarios. Y aquí tenemos esta publicidad. Vamos a retirar. A quitar de aquí, a retirar. Y aquí está la gente que me estuvo manteniendo el cartel recto. Ahí, ¿eh? Que no se llama más que KS. Aguantad, aguantadad. ¿Dónde sois vosotros? De Córdoba. ¿De Córdoba nada menos? Venís desde Córdoba aquí. Hasta el fin de semana. Anda, vaya bien, ¿no? A pasar la prequisa. ¿Cómo te hagas tú? Yo es Real. ¿Y tú? Javi. Javi. O sea, que os caéis aquí todo el fin de semana. ¿Qué hacéis habitualmente esto? ¿Seguís por ahí en carreras? Nosotros somos de Sierra Morena, del Automóvil Club de Córdoba. Mira, teníamos que haber ido nosotros este año al histórico. Sí. Pero como coincidía... Porque nosotros hacemos el CERVH. Sí. Y este año, como coincidía con el CERA, lo hicieron los compañeros del CERA. Entonces nosotros no fuimos. Si no, teníamos que haber ido ahí a Córdoba, a Sierra Morena. Yo estuve hace muchos años, en el 96. Ah, cuidado. Y me pilló una mojadura de cuidado, ¿eh? De las pojas. De esas que cayó una tormenta, de esas que tal, en el tramo... En el 96. ¿En el 96? No, en el 96 no estaba ni yo por ahí por un lado. Pues en el 96. Ahí estuve grabando ya. Pero bueno. No veis el pelo ya, como lo tengo. O sea, todo seguro. Bueno, pues oye, gracias por el mantenimiento del cartel y... Y ahí estáis como, vamos. ¿Estáis? Que era un brindado. ¿Estáis? Mira, ¿cómo están? Esta gente... ¿Cómo se nota que se los sabe montar, eh? Fíjate que ven todo eso, ven todo eso. Incluso por ahí arriba ven también, ¿no? Allí. ¿Protocolo COVID-19? Sí, aquí separados, bueno. Muchos años ya. Sentados, ya, ya. En fin. A mí como no me queda otra que grabar para que pueda salir la publicidad, pues tengo que ponerme donde me tengo que poner. Así que da, voy a recoger esto. Adiós. Aquí están bajando ya los vehículos. Después de esta primera, segunda manga oficial. De entrenos. De entrenos. Segunda manga de entrenos oficial. Y ahora toca la carrera, la primera de carrera. Exactamente, la primera de fin de semana. Y bueno, antes, eh. Ya vamos a tener un poco la incógnita porque tuvimos aquí, el mejor tiempo lo ha hecho Raúl Ferré, absoluto, y en la categoría 2, con 2.23.5, por delante de Javi Villa, que ha tenido un problema, al parecer, con la batería. Según os comentaban desde la asistencia, o sea que no es un problema grave, cambian la batería y salen otra vez en principio, con 2.31.455. En la categoría 3, sigue Mario Serco dominando, ahora ha hecho 2.26.6.8. Y Benito Pélez, 2.29.3. También en 2.29, pero 2.29.6. Edgar Montella y en carrozados, pues también se mantiene el dominio de Humberto Jansen, que ha vuelto a ser el más rápido. Ahora en 2.33.1 y 2.36.4, pues Antonio Fombona. A tres segundos y luego a dos segundos de Fombona, con 2.38.8, está Lolo Avilés con el Gineta, aquel Gineta que vimos hace años aquí en manos de Aznar, que ahora lo lleva Lolo Avilés. O sea que ahora mismo, categoría 1, que son... Los carrozados. Los carrozados y Jansen. Categoría 2, que son... Y en el absoluto está Raúl Ferré, pero bueno, el problema este de Javi, porque el tiempo de Raúl ha sido 5 segundos peor que había hecho Javi antes, por lo cual, si Javi no tiene problemas, lógicamente la oficial tenía que estar delante, aunque bueno, también Raúl va a mejorar el seguro, y luego en la 3, en los CM promoción, pues Mario Asenco ha sido más rápido de las dos mangas por delante Benito Pérez. Vale, así que así están las cosas, y pero hay un atajo, pero no sé, Dani, ¿cómo lo ves? Yo mal, ya sabes que hay en el campo otra vez. Bueno, pues nada, porque va a dar al coche exactamente, pero bueno, vamos a ir por aquí. Vamos. Ahí está, ahí está Dani, curva ya preparada para grabar, y agradecer a esta gente. ¡Ahí está Dani! ¡Tú gareño! Lo primero, que me ayudaron con las indicaciones para meter el coche por aquí, que estaba realmente complicado. Y nada, ¿dónde sois vosotros? De Huelva. De Huelva y de Málaga. De Huelva y de Málaga, que está más fresquito que aquí o no? Que va, es el mismo inicio. La playa, la playa es exactamente lo mismo. Jo, pero hay playa, ¿no? Por lo menos ahora... La sudadera la tienes cruza. Sí, la sudadera. Que soy del Norte. Bueno, bueno, ya era hora de poder disfrutar ya de en realidad la pública. Claro, ¿no? Bueno, vamos a conoceros. ¿Tú eres? Yo, Felipe. Felipe. Yo, Javi. Javi. Patricia. ¿Vosotros de dónde? De Huelva. De Huelva. De Huelva. De Alora. ¿Eh? Alora. ¿Eso dónde es? Málaga. En Málaga. De Huelva. ¿Y te llamas? Juan. Fran, de San Silvestre, un mal. El mejor pueblo de Huelva. ¿Cómo? De Manuel, el Muli, el Taraba, el Marru. ¿De dónde? Lo aquí, lo que haga falta. ¿Tú de dónde? De San Silvestre, de Huelva. De Huelva. ¿Y tú? Carmelo, de Huelva. ¿Y tú? Merro, de San Silvestre. Muy bien. Bueno, ¿y qué andas ahí siempre los fines de semana por ir a los carreros o qué? Que va, los acabamos de conocer, ¿verdad? Ah, que os acabáis de conocer, ¿no? Me voy pidiendo aquí. Ahí estamos socializando, ¿ves qué bien? Claro, claro, claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, estáis ahí como Dios, ¿eh? Perdón. Bueno, vamos a pasar calor nosotros, que ellos ya están frescos. Si quieres algo, tenemos chiringa. No, no, gracias. Se agradece. ¿Sidra no tenéis, no? Tenía que traer yo, sí. Calienta, pero aquí calienta, ¿eh? No. Calienta, calienta. La hubiéramos metido frío en nosotros. Claro, claro. Ya es verdad, aquí en la nevera, ¿eh? Claro, ya la enseña. Bueno, venga. Gracias, ¿eh? Un saludo. Hasta luego. 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 Finalizada la jornada del sábado, aquí en Urique, con un calor de la leche. Sí. Exagerado. A variar. Con muchas ganas de ir a tomar una cervecilla que ya hemos decidido que vamos a ir a Benocaz, que nos queda aquí cerca. Ya sabéis que esta es la subrida. La subrida. La subrida. Mira. La subrida, ¿eh? Subida, ¿eh? Subida Urique es la subrida. Bueno, pues es la subida Urique Benocaz. Así que, si eres buen rapaz, vete a tomar una cerveza a Benocaz. Bueno, después... ¿Qué es lo que vamos a ir a ver ahora? Y este rapaz... El chiste malo de las siete y cuarto. Bueno, que no hemos acabado tan tarde como parecía. La verdad es que las cosas han ido luego muy bien. Lo mismo que decíamos que la cosa pintaba mal. Luego ha ido muy fluido, como tiene que ser. Y estamos encantados de que haya ido rápido. Sin problemas, sin incidentes. Los pocos sabidos se han resuelto bien. Y a las poco más de las siete se terminaron ya las tres mangas. Y la oficial, la primera oficial del fin de semana, que es la última del día, pues el mejor tiempo absoluto. Lo ha vuelto a marcar lo mismo que en la última de entrenamiento. Raúl Ferré, con un crono de 2'18'5'99'. Que es unas centésimas mejor que el que había hecho Javi Villa en la primera de entrenamientos. Pero es que Javi ha vuelto a empeorar. Ahora ha hecho otra vez 2'21'9'. Con lo cual esos problemas que nos habían comentado que eran de batería en la manga anterior, pues o se han reproducido o eran más graves. Porque ha vuelto a rolar más lento. Tres segundos más que antes. Y a 3'4' de Raúl, que es el que termina el día como líder de la general y de la categoría 1. Perdón, de la categoría 2. En la categoría 3, el mejor tiempo, igual que en las de entrenamiento, ha sido para Mario Asenjo. 2'24'0'15' y a menos de 7 décimas, con lo cual la cosa está muy interesante para mañana, Benito Pérez a 691 milésimas con 2'24'7' y tampoco está lejos, en el Monte ya a segundo y medio con 2'25'5'. Luego un pelín más descolgado ya, a 2'7' está Garicoy Flores en 26'8'. Y también se presenta muy interesante la categoría 1, la de carrozados. Janssen se ha completado el dominio del día con 2'39'121' pero a 20 milésimas ha terminado... Ah, no, perdón, aquí toma falsa. Toma falsa. Categoría 1, Janssen se ha completado el dominio del día con 2'28'6'82', el más rápido de las tres mangas, pero se le ha acercado bastante en esta última José Antonio López Fomona, que también ha bajado de 30'2'29'9' a poco más de 1'2'. Tercero ya, aún más distanciado, Lolo Avilés con el Gineta en 2'34'46'9'. Tenéis que daros cuenta de que este hombre y aquel, míralo, Francesc y Dani, están a la sombra, ¿eh? Míralos, qué cookies, aquí metidos, ¿eh? Ya va bastante sol. Pero no sé yo, bueno, el coche ahora está fresco porque estaba abierto, pero... Aquí se está ideal ahora mismo. Sí, ¿eh? Yo estoy feliz, en este momento es un momento de esos... La felicidad son momentos. No, 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 a mí me... Este es uno de esos momentos. A mí me falta para la felicidad. Bueno, pues, estaba yo meditando. Bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Y cuánto cuesta alcanzarla, no? Pues un día como hoy, con este calor, después de todo este curro, la felicidad es esto. Es estar aquí, con amigos, y con amigas. Esto es la felicidad. Y encima la favorita mía, mira. Me hay quejaras, ¿eh? Encima... A ver si me patrocináis ya, ¿eh? Sí, sí, porque mira que no es en publicidad, ¿eh? Fijaros la cara felicidad, ¿eh? Mira, mira la cara felicidad. Y mira la cara felicidad. Esto es Benaokas. Benaokas. Lo mejor que hemos podido hacer, venir a Benaokas. Porque seguramente, si no, estaríamos todavía atascados. Sí, a la bajando... Camino de Ubrique. Para la bajando de Ubrique, se monta un atasco importante siempre, ¿sí? Nunca tomé una cerveza tan rápido. Ay, qué bueno. Estamos en el hotel de Sierra de Ubrique, Dani, y nos hace gracia porque hemos encontrado aquí... Fíjate, igual que cuando estábamos en Alp, teníamos a Alpi. Alpi, y aquí teníamos a... Aquí, a Milagritos. Milagritos. Mira, que es un corzo. En este caso es un corzo, porque Alpi era un... Benao. Benao, sí. Y mira, Milagritos. Primos lejanos. Aquí tenemos a... Primos andaluz de Alpi. A Milagritos. Mira, lo hay de pequeño. Y nos va a contar Antonio, que es el hijo del dueño de aquí del hotel. ¿Qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un poco, Milagritos, cuéntanos un poco la historia. A ver, pero por aquí, te ha grabado por aquí, que ahí está la pantalla. Mi abuelo era guarda de finca y el corzo fue criado en la... en la... en la casa de la finca, en el cortijo, como un animal doméstico. Fue criado de pequeño y el mismo corzo cogió herencia, por así decirlo, a... al entorno de la casa. Entonces fue criado como un animal doméstico, incluso similar a un perro. Y hasta cuando cumplió 6 o 7 años, lo mató un burro de una patada y falleció. Y entonces pues decidimos de... Lo dice Carlos. Lo dice Carlos en tamaño real. Y queda aquí de... Ahí está, ¿no? En el negocio familiar. Ya, ya, ya. Mira, qué bien, ¿no? Digo. Muy bien. Bueno, pues mira, es que nos llamó la atención por el resto, ¿no? Por el Alpi, ¿no? El tema de Alpi, ¿no? La subida a Alpi, que este año no hay. Pero bueno, mira, tenemos la subida a Alpi y en la subida a Ubrí, que tenemos a Milaviento. Ya está, ya tenemos aquí el tema completo. Claro, ya estamos en la montaña, son animales muy de montaña. Sí, sí, es el corzo. Sí, sí, muy bien. Muy bien. Gracias Antonio, ¿eh? Venga. Entre lo de Benaocat. Entre lo de Benaocat. Y el de la Viña. Y la cena, que también estuvo muy bien. Y la cena. En Tresca de bonito de Barbate, de aquí de la zona, que estaba excelente. Así que nada, mañana más, ¿vale? A ver qué tal nos va la cosa. Si es un poco menos de calor, tampoco pasaría nada. Exactamente. Y mañana se va a decidir todo, ¿no? Porque tal y como estuvo el día hoy, con el calor que hizo, y siendo mañana en temperaturas más frescas, en teoría, los dos oficiales, los mejores tiempos seguramente serán mañana. Viendo hoy con el cambio de recorrido, los tiempos están siendo como más o menos alrededor de cuatro segundos más altos de lo que era con el recorrido con la Chicam. Con lo cual, pues tenemos curiosidad sobre todo, pues en la categoría 2, a ver que hoy han sido tiempos muy altos. 2.18 el mejor tiempo de Ferrer. Javier está en 21, 18 en entrenamientos. Si mañana Javier no tiene problemas, que al parecer es el mismo problema en la última que en la anterior, un tema de batería que no cargaba bien, pero nos comentaban en la asistencia que estaba resuelto. A ver hasta dónde pueden bajar, ¿no? Ya en cambio un carrozado sin CM están ya en tiempos, pues eso, más o menos cuatro o cinco segundos por encima de los que era el récord, mientras que en la categoría 2 están bastante más arriba. Estaban el récord antes en 2.10 y ahora están en 2.18, o sea que ahí hay bastante margen. Entonces mañana, pues yo creo que va a ser donde se va a resolver todo. ¿Y incluso en la categoría 3 con los CM? Sí, también. Benito está muy igualado, o sea, se ha acercado Benito a Senco, Mario ha estado rápido, ha sido más rápido en las tres mangas, pero en la última diferencia ha sido más pequeña. Y hombre, en teoría, Benito tiene más margen de mejor aquí que es la primera vez que está en esta carrera, ¿no? Aunque Mario, bueno, solo estuvo una vez también, o sea que tampoco tiene tantísima experiencia en esta prueba como otros pilotos, ¿no? O sea que bueno, está muy interesante para mañana. Sí, parece que va a ser entre ellos dos, ¿no? Sí, y luego en carrozaos, pues también ha estado Humberto y Jansis por delante todo el día, pero en la última se arrimó ya un poco más fumbona, ¿eh? Así que vamos a ver mañana que va a haber guerra, yo creo que en las tres categorías. Pues nada, va a estar emocionante. Hasta el desayuno va a estar emocionante porque no sabemos dónde lo vamos a hacer. Porque aquí a las 8 y 10 empieza el desayuno y a las 8 y 10... Sí, no nos da tiempo a llegar. Tenemos que irnos porque el atasco que pillamos hoy por la mañana fue grande y para asegurar tenemos que marchar pronto. Sí, porque empieza a las 9 y estamos a las afueras del pueblo al otro lado, justo. Entonces te atraviesas el pueblo que es calles estrechas como estos pueblos típicos de aquí y claro, se monta bastante atasco de tráfico. Entonces hay que salir tempranito. Así que nada, pues vamos a seguir disfrutando del helado que hacía tiempo que no comía un helado y hacía tiempo que no tomaba... Unas cervecitas. Unas plantas cervezas. Bueno, cuántas estamos con tantas. No sé qué después. Pero yo creo que hoy nos lo hemos ganado con creces, que hemos pasado mucho calor, así que nada, ¿eh? Pues ya, en la mañana. Dejo colelao, mía, qué rico. Ay, qué bien, qué fresquito, ¿eh? Eso que está ahí que no se ve por culpa del sol, buenos días, es Ubrique. Y esta es la famosa curva de las pitas y este es el famoso Daniel C. Amérmode. Buenos días, sí, curva de las pitas, lo pone ahí. Curva de las pitas. Y aquí, porque las pitas son... Cuéntanos, lo que son las pitas. Claro, que en Asturias las pitas son las gallinas. Sí, y aquí las pitas no son las gallinas. ¿Y las pitas son aquellas...? Aquellas plantas. Aquellas plantas, excesivamente. Aquellas que están ahí a la izquierda, bueno. Eso es. Más o menos. Bueno, aquí tenemos la publicidad ya puesta. Michelle y Loterías. Y vamos a... Claro, no podemos grabar desde este lado porque tenemos ahí el sol. Tenemos mucho con la luz, entonces, bueno, grabamos desde allí que sale la publicidad aquí. Además, como le pega al sol, está iluminada por el sol, se ve explícita. Y el día y la temperatura ahora mismo está muy bien, pero ya vemos que empieza a calentar. Va a calentar hoy... A calentar, pero de lo lindo. Como ayer o más. Y nada, aquí preparados ya para que empiece la primera. Ahora son las nueve menos... Menos cuarto y nada, en quince minutitos arrancamos. Sí, sí. Es importante que sepáis que estoy sin desayunar porque, claro, el desayuno era hasta... A partir de las ocho y diez y nosotros teníamos ya que salir zumando. Así que nada, lo único que tenemos ahí es un par de bocatas. Tenemos picnic. Y un poco de agua para pasar el día. Así que eso es lo que hay. Pondré por ahí a grabar, más o menos. Y bueno, gente, ya veis que ya empieza a haber algo de gente por aquí. Seguramente no habréis visto la planta, las pitas famosas son estos. Esto es como un cactus, parecido. No sé si es de la familia de los cactus o qué, pero sí que tiene por aquí pinchitos y esas cosas. Sí, parece un cactus, tal cual. Pues estos son las pitas, las famosas pitas. Y no las... De Asturias, no. Estos no, son las gallinas. Las asturias son les pites. Les pites, son les pites. Vale, les pites. Y lo que tienen estas pitas es que están a la sombra. Sin embargo, lo que tenemos nosotros es que vamos a estar más o menos allí al sol. Y bueno, eso es lo que hay. Vale, ahí estamos. Dani, ya sabes lo que decimos habitualmente, ¿no? El que ve los vídeos de la camarina nos lo dice y sale en el siguiente. Este es el caso de este chico que está aquí. Que él se llama... Y mira, gracias a él van a salir todos estos. Me llamo Miguel Ángel. Qué nombre guapo, macho. Fíjate. Nombre guapo, ¿eh? Tú usas el ángel también. Yo soy Miguel Ángel, pero el ángel no lo uso nunca. Pero eres un poco de mono. ¿De dónde eres, Miguel Ángel? De Vinospuente, Granada. De Granada. Y has venido desde Granada aquí a ver las subidas exclusivamente o tienes alguna novia nubrique. No, no, no. Ah, vale. Estoy cazado. Ah, vale, vale. A ver, a la mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Mi mujer es Yumara. ¿Cómo? Yumara. Yumara. ¿Me ha dado un saludo? Saludo. Te quiero. Ya con eso, encima lo acaba de decir públicamente, imagínate. Nada. Tranquila que no tienes novia nubrique. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Te gusta mucho el motor y vienes habitualmente? Me encanta mi pasión. Sí. A todos los que puedo voy. ¿Pero vas solo? ¿Vienes solo? Voy con un amigo siempre o con dos amigos. Ajá, sí, sí. Pero no son estos, ¿no? No, son otro amigo que hay yo a comprar ahí abajo. Ah, que está por ahí abajo. Sí. ¿Y qué vais? ¿A más pruebas? Sí, a todas las subidas que podemos, vamos. ¿Subidas solo o rallies y todo? Sí, a todos, a los campeonatos de España cuando lo hacen aquí también, de tierra. ¿Cuántos tenéis desde Granada aquí? Aquí a dos horas y media más. ¿Dos horas y media? Bueno, eso nada, comparado con las nueve que tenemos nosotros hasta Asturias, ¿eh? Está cenquita, claro. Nada, está chupado. Bueno, pues oye, muchas gracias por vernos. ¿Qué vídeo viste? ¿Viste muchos ya o viste alguno? Viste unos cuantos, tú pides comiendo ahí en el restaurante, tú pides cuando venís de camino para acá primero, luego... Pues lo de comer es complicado porque casi nunca comemos, pero bueno. Cenamos, muy bien. Pero bien, ¿no? Y te gustan, ¿no? Sí, me encanta. Son largos, pero bueno, está bien, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Y ya que estamos aquí aprovechamos para esta gente. Claro. ¿Vosotros dónde sois? ¿De aquí? Vosotros de Córdoba. De Córdoba, venís. Vaya. Sí, ¿vosotros queréis salir o no? Somos. Porque este veo que se tapa. Yo no hablo porque yo no sé ni hablar. Soy de Rute, de Rute, de la tierra de la niña. ¿Sois de Rute? ¿Anda donde Jiménez? De Jiménez. Sí. Muy bien. ¿Y qué tal? Bien. Aquí viendo la subida. ¿Estáis bien? Porque estáis sentados, estáis a la sombra. ¿Eh? Genial. Ya, 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 ya. Bueno, pero vosotros estáis más acostumbrados que nosotros. Sí, sí, la verdad que sí. Muy bien, bueno, venga, pasarlo bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues ya estoy en mi posición. Los coches vienen por ahí. Allá abajo está la salida. Ahí está Ubrique. Aquí hay una parte de las asistencias. Y por ahí vemos pitas. Y aquí el amigo, para intentar demostraros que las pitas son como los cactus y que cortan, pues fijaros, ¿eh? ¿Veis? Heridas de guerra. Porque iba a bajar por ahí y resbalé y pude comprobar sobre mis carnes que las pitas cortan. Bueno, en fin, no pasa nada. Creo que de esta voy a sobrevivir. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No, no pasa nada. No empieza bien el día para Gonzalo Cabañas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Uf. Uf. Joder. Vaya manera empezada, ¿no? Rotura, ¿no? Motor con el humo este y el bolsillo de aceite que sale. ¿Qué? Vale, pinta tiene, ¿no? Sí. Joder. ¿El último que te llegó? No sé. Que te baje. Sí, sí. Ah, el motor. No pasa nada, tío. No pasa nada. Eso se arregla. Estoy con el coche. Si quieres, va. Bueno, pues nada. No pasa nada, tío. Vale. ¿Faena? Mala suerte, sí, porque, además, claro, no va a poder hacer ninguna de las oficiales de hoy, con lo cual se va con un cero de aquí. Ya. Después del esfuerzo de reparar desde el golpe de Canarias para venir hasta aquí, pues es una lástima porque al final del fin de semana se queda en nada, ¿no? En avería. Espérate. ¿Por qué esto es irreparable? Sí, no. Muy bueno. Hola, buenos días. Hola. ¿Esto es irreparable? Sí, pero la oficial no da tiempo. Que, además, es, bueno, pues una rotura, pero en toda regla. Sí, sí, bueno. Salen una humareda, pero… Sí, sí, como blanco, vamos. Como venís las imágenes, vamos. Sí. Esto es de Fórmula 1. Sí, sí. Total, total, ¿eh? Total, total. Sí. Cuando pase el coche lo intentamos entre toda la huerta. Joder. Qué jodena, Gonzalo. Venga. Ánimo, tío. Adelante, aquí bien. Las carreras. Es que algo raro ya, ¿no? A la carabina de Gonzalo, ¿ok? Pues ha finalizado la primera manga de entrenos, la primera de las tres que tenemos hoy. Ahora tenemos los dos oficiales, con incidentes, ¿no? Como esa rotura que veíamos antes de Gonzalo Cabañas, rotura de motor que le va a impedir, pues, seguir siendo líder del campeonato, probablemente, ¿no? Con esos puntos que se traía de Canarias. ¿Y cómo han sido los resultados? Porque parece que sigue Javi con problemas. Sí, la última de subida de entrenamientos ya, solo quedan ya las dos restantes oficiales, que serán las que decidan el resultado de la carrera. Y aquí, pues, hemos tenido de nuevo a Raúl Ferrer con el mejor tiempo, un crono alto, como es lógico, a estas horas de la mañana, entrenamientos, pues, nadie fuerza. 2,22, y luego Javi con Villa con 2,26, pero que persisten a aparecer los problemas que tienen con la batería corriente, algo falla y tema eléctrico. Y cuando hay un fallo de estos y persiste tanto, yo que se apostaría por Raúl Ferrer hoy en la victoria, porque es complicado localizarlo, este tipo de cosas. Si ya llevan desde ayer, no acaban de dar con ello, va a ser complicado que den ahora justo, justo para los dos oficiales. Va a dar mucha más emoción todavía el campeonato. Exactamente, se va a poner súper interesante porque van a salir empatados de aquí Raúl Ferrer y Javi Villa. Si se da esos resultados, con un primero y un segundo cada uno, Fito y... Escuchábamos antes ahí los acelerones, porque teníamos las estencias aquí a la parte de abajo, a ver si dan con el problema, pero... Tenemos esa incógnita, tenemos la emoción de la lucha por la victoria de salud en la categoría 2. Luego, en la categoría 3, pues, sigue María Osenjo marcando la pauta en todas las mangas, aunque, bueno, aquí también hay los tiempos altos, ahora 2,27,2, y el siguiente será Montellá con 2,31,1. Y donde hay cambio con respecto a ayer, aunque también con tiempos poco significativos, es una categoría 3 en carrozados con Fonbona, que ha hecho ahora 2,35,7, el mejor tiempo. ¿Carlozados categoría 3? Categoría 1. Categoría 3 era antes. Ya decía yo, ya decía yo. Ya decía yo. Categoría 1, carrozados, en este año. Que andan cambiando todo el día y luego nos aclaramos, claro. Volvemos locos. Fonbona mejor dices. Fonbona por delante de Janss ahora, 2,35,7 Fonbona, 2,37,9 Janss, y tercero ahora se ha puesto Brobe por delante de Lolo Avilés en la lucha entre los Gineta, una lucha muy desigual, ¿no? Porque el de Lolo es un GT3, el de Gineta, o sea, y el de Cristian es un GT4, pero bueno, de momento en esta manga, pues ha estado Cristian por delante. Pero bueno, son tiempos muy largos y que no van a influir en el resultado. Pues aquí hay Ubrique, mira que guapo, aquí donde grabamos, y aquí tenemos de nuevo a mi tocayo, a Miguel Ángel, pero ahora ya tiene aquí al colega, entonces hay que sacar al colega también. Mi colega que viene. ¿Cómo te llamas tú? Hola, Berto. Berto, pues ahí está Berto. ¿Qué tal esta primera subida, bien? Muy bien. ¿Vais a quedar aquí todas? Sí. Ah, con esa sombra que tenéis, no me extraña. Y tenemos gente nueva aquí. Iván. Iván. Mira, como mi hijo. Iván y... Vea. ¿Vosotros dónde sois? Algeciras. De Algeciras. Mira, pues conozco ya una pareja de Algeciras, ahí, que coincidí con ellos una vez. Pues ahí están bajando. Los vehículos. Ahí está. Bueno. Pues nada. ¿Desde Algeciras cuánto tenéis aquí? Ahorita. Ahorita. Bueno, nada. ¿Seguís habitualmente a las pruebas? Sí. Pues nada. Venga. A seguir disfrutando, eh. Hasta luego. Vamos. Vamos, que no vamos. Ya, los coches dan y... Nosotros tenemos que enterarnos un poco, a ver por dónde van los tiros ahora, ¿no? Porque... No sabemos si la entrada de premios es arriba. Normalmente de aquí abajo, pues nos comentaban que igual ahora con todo el COVID y demás hay cambios, pues nos vamos a confiar más. Pues a ver. Para organizarnos de cara a la última manga, para las entrevistas. Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver. Vamos a enterarnos. Hace calor, mucho calor, pero ahora estamos a la sombra. Esta es la salida, subida a Urique. A las 11 va a iniciarse la primera de las mangas oficiales del día de hoy, segunda del fin de semana. Y aquí estamos, ahí está hacia el lado de la tele, el streaming, ahí en los tiempos, los amigos canarios. Y aquí tenemos muchos asturianos. Sí. El canario es también asturiano. Uno tú, otro yo, pero hay más. Además, llevamos muchos años viniendo aquí a colaborar y a trabajar con la organización. ¿Eh, Quique? Aquí tenemos a Quique. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, pues llevamos 10 años ya viniendo a Urique. Así que, bueno, ya lo echábamos en falta porque dos años seguidos sin poder hacer esta subida se ha notado, nos ha costado arrancar. Nos ha costado, bueno, tú lo habéis visto. Sí. La verdad que ya una vez que arranca se lo ponemos en marcha. Sí, luego ya va por inercia, ¿no? Sí, va todo rodado. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Vas engrasando, vas engrasando, vas engrasando y ya viene, ¿no? Sí, sí. Además hemos tenido suerte que no ha habido así incidentes importantes. Sí. Siempre está bien. Sí, la verdad que sí. También es que el tiempo seco ayuda. Porque, bueno, lo habéis visto este año en el fito, que llevamos dos fitos seguidos. Sí, sí, lo sabemos bien. Los abogos ya hacen duro, ¿eh? Mojaos, mojaos. Lo agradecemos todos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que mojado es complicado, pero bueno, aquí es una maravilla. Ya lo veis. Bueno, pues tenemos poco público por el tema de las restricciones del COVID y se maneja mejor. Tenemos, bueno, no ha habido incidentes, no tenemos problemas de público, con lo cual pues podemos cumplir con los horarios, ¿no? Ya. Bueno, ¿y la misión tuya aquí qué es, Quique? ¿Cuál es? Bueno, pues llevo ya dos ediciones de jefe de seguridad, responsable. La persona que estaba, pues por motivos de salud llevaba ya muchos años y por motivos de salud pues ha tenido que dejarlo. Yo estaba de ajunto con él, ya como os dije llevo ya diez años. Los ocho anteriores de ajunto con él. Y bueno, pues ahora Paco Galán ha dicho que me tenía que poner yo al frente del carro y ahí estamos. Yo la prueba la conozco perfectamente. Él ha considerado que soy la persona idónea y yo encantado de ayudar. Estoy encantado, ¿no? Encantado, sí. Es lo que nos gusta y por eso estamos, ¿no? Ayudarnos unos a otros. Porque en el FITO, ¿qué haces exactamente? También jefe de seguridad, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, bueno, no te pilla de... Sí, en el FITO llevo casi veinte años. Pues entonces, claro. O sea, ¿persona más rodada ya, entonces, para el puesto? Pues sí, pues sí. Sí me gustaría que viniesen de atrás empujando, ¿no? Pero es que no, no encontramos... Y hay gente joven, ¿qué tal, no? No, no, gente joven. Mira, yo tengo un hijo con veintiséis años y desde que era pequeñito quise meterlo en todo este mundillo. Y nada. Es que hay que hacer lo contrario. Hay que... Tú tienes que decirle, ni se te ocurra... Ni se te ocurra. Ni se te ocurra venir a los coches a las carreras. Entonces seguro que cogen ganas. Pues sí. Es al revés. Hay que hacer lo contrario. Mira, sin embargo, hemos tenido suerte que en el FITO nos ha ayudado con el tema de... Bueno, tiene unos estudios, es delineante. Ajá. Y nos ha hecho el plan de seguridad en el FITO. Mira. Bueno. Y la verdad que... Pues es que la FIA... Recuerdo que en la última edición, hace dos años, el observador FIA nos decía que poníamos ruedas, poníamos bonos de paja, pero que en el plan de seguridad que no estaba. Ajá. Y los hemos puesto, los han puesto todos, todas las rueditas, todos los paquetes de ruedas, todos dibujados... No falta ni uno. La verdad que nos ha quedado... Bueno, pues eso al final es estar metido también dentro del tema, ¿no? Pues sí. Aprovechando sus conocimientos, o sea que bueno... La verdad que... Pues está bien. Nos ha venido bien en ese sentido. Sí, sí, sí. Y nada, pues a ver si nos sale bien hoy todo. Sí. Y acabamos rápido porque Dan y yo nos vamos nada más terminar y... Podemos siempre en estos casos que trabajes lo menos posible. Lo menos posible, pues sí. Efectivamente, sí. Muy bien. Bueno, Kike. Pues nada, encantado de veros. Gracias a vosotros y... Que vaya todo bien. Y nos seguiremos viendo por ahí. Muchas gracias. Vale. Venga. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos aquí? A ver, cuéntame. ¿Esto qué es? ¿Eh? Esta es la salida. El cronometraje. ¿Eh? Aquí es donde estás tú... Tú eres la que vas apuntando ahí todo, ¿no? Yo he mirado compañera. ¿Todos estos? ¿Quiénes sois? ¿Tú eres? Yo soy Nieves de Tenerife. ¿Nieves de Tenerife? Sí. Yo soy Juana de Cádiz. ¿Juana? Con el equipo. Con el equipo. Con el equipo de allí. De siempre. Entonces ya tuviste más pruebas, ¿no? En Tenerife. Y aquí en la península. La primera vez que estuvo. ¿Y Asturias? No. He ido de visita, pero no he actuado ni bien. Pues a ver, eh. Hay que ir, eh. Está más fresquito. Sí, sí. Venga. Suerte, eh. Chao. Des temperatura�에. No, 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 la. ¡Uaaaaaah! ¡Vamos! 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 Acaba de pasar ya los prioritarios en esta primera manga oficial del domingo, la segunda manga del día de hoy, la primera de entrenos, esta primera oficial, y tenemos un mejor tiempo ya para Haibia, que parece que ha solucionado esos problemas que tenía con el coche, con la batería, y me parece que ha marcado 2.13 o 2.14, no ha entendido muy bien, pero ha estado por delante de Raúl Ferré, creo que por 5 segundos. En la categoría 1, Jansen se ha quedado por delante de Fombona por muy poquito, y la que no he escuchado es la otra, así que esa sí que no os la puedo decir. Luego ya os daremos más información. El caso es que yo estoy a la sombra, porque antes estaba aquí el sol y me estaba cociendo, como van asturianos, pasa mucho calor aquí en Ubrique, y aquí estoy, si giramos, aquí estoy con esta gente, que hacen una labor importantísima, pero que esperamos que sigan ahí, que no se tengan que mover de aquí, porque eso será lo mejor. Bueno, a ver, el equipo, ¿quiénes sois? Empezamos por aquí, ¿tú? Yo soy Israel, Israel Molero. ¿Cómo? Israel Molero. ¿Pero sois de aquí de Ubrique todo? Estoy de aquí de Ubrique. Yo soy Mario Casillas. ¿Mario? Casillas. ¿Familia del portero o no? Ojalá. Ojalá. Nada, de aquí también, ¿no? De aquí, de aquí. ¿Tú? Yo soy Noemi Pérez, soy médico aquí. ¿Tú eres la médico? Sí. ¿Vosotros sois los...? Técnico. TES. Técnico de emergencia sanitaria, ¿no? Correcto. No era difícil, la verdad. ¿Y tú eres? Yo soy Pedro Rubiales. Pedro Rubiales. Y de Ubrique soy el enfermero. ¿Tú de enfermero? Yo soy Fernando López, de Torrecera, y soy técnico. ¿Torrecera, dónde es? Un pueblo de la Sierra de Cádiz. ¿De Cádiz? ¿Y tú de Ubrique también? De aquí de Ubrique. Vale, y bueno, de momento, bien, ¿no? Todo bien de momento. ¿Y a la sombra, que estáis...? Hoy. ¿Ah, ayer no? Yo cogímos color, ¿eh? ¿Dónde estabais ayer? Aquí también, aquí también. Ah, pero aquí pescaba. Ah, claro, pero ahora... Claro, que ya estaba ahí el sol, que sí. Claro, que se va moviendo. Claro, porque por la tarde se iba moviendo. Claro, claro, claro. O sea, hoy bien, hoy de maravilla. Muy bien, hoy de momento, sí. ¿Qué vais, a muchas pruebas habitualmente...? Generalmente por aquí por la zona. Por la zona, ¿no? Por la zona, ¿no? Bueno. ¿Y os gusta encima el motor o...? Sí, nos gusta. Porque estar trabajando... Oye, que encima te estén pagando por estar... Te hace más a menos. Viendo algo que te gusta. Te hace más a menos. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy agradeceros que son tres vehículos los que tenéis, ¿no? Tenemos aquí cuatro. Cuatro, cuatro. Y en la intermedio también hay otro más. Ajá, muy bien. Está en la cuesta clínica o remedio y está a cocer y estamos los dos compainando. Muy bien. Pues oye, muchas gracias, ¿eh? Por la labor que hacéis. Y lo dicho, que estéis aquí tranquilinos, que será la mejor noticia, ¿vale? Muchas gracias. Venga, vamos hacia la ambulancia. Ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos esto parado, ha habido un accidente de un Silver Car, parece ser, y ahora todos los que salieron detrás tienen que volver a tomar la salida, ahí están, y aquí estoy con Dani, ya se me había olvidado. Dani es el novio de la doctora Pérez, que estaba por ahí antes, y es otro de los del Crossfit, que estáis ahí, no sé si lo dijiste. Estaba ahí por ahí otro Crossfitero, ¿y qué tal? Este es el que organiza lo que hizo. ¿Tú eres de aquí de Ubrique? Yo de aquí de Ubrique. Vale, vale. O sea que ella se ha quedado aquí por ti, ¿no? Ella se ha quedado aquí, una feria engañada, y aquí la tenemos. Bueno, bueno, pues nada Dani, pues a seguir disfrutando de aquí de la carrera, allí y de la sombra. Los de los Crossfit, tú también eras los dos Crossfiteros, ahí los tenemos. Bueno, venga chavales, hasta luego, hasta luego. Vemos ya los vehículos preparados para esta segunda manga, primera oficial del día. Y aquí estamos con MAPE, la auténtica estrella de la subida a Ubrique. ¿Qué tal MAPE? Buenos días, eh. De momento espectacular, eh. Sí, eh. Que todo vaya bien, eh. Perfecto, eh. Bueno, tú, ¿qué? Lo de MAPE, ¿qué es? ¿Por el taller o...? Es por el taller, eh. El taller. Por el taller, eh. ¿Qué tienes? ¿Dónde? Yo tengo en Algar, eh. ¿Eh? Algar. ¿Dónde es eso? Esto es aquí, en la provincia de Cádiz. En la provincia de Cádiz. ¿Y tú dónde eres? De allí. De allí también, ¿no? Bueno, te dejamos que tires. Venga, perfecto. Como siempre, tan espectacular, ¿no? Venga, perfecto. Venga, hasta luego. Venga, perfecto. Venga, hasta luego. Aquí vemos al señor Losas currando. Rigolar. Que es lo que hay que hacer. A la sombra, sobre todo, ¿no? Y aquí, ¿qué? ¿Bien estáis ahí a la sombra? ¡Hombre! ¿Eh? Vale. ¿Qué, Antonio? ¿Qué tal las subidillas estas? Bien. Bueno, seguimos probando cosas. Ahora, en la última cambiamos ahí una barra y tal, y el coche mejoró. Y ahora esta última ya vamos a seguir así y no vamos a hacer más experimentos. Ajá. A ver si ahora me atrevo yo un poco más. Bueno. Pero nada, de bien. Llevamos todo el fin de semana probando cosas, que es a lo que venimos, la verdad. Ajá. Ya sabemos que hay cosas que no podemos hacer porque empeoramos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Muy bien. Contento. Bueno, y José. ¿Sí? Ya está la cosa ahí, ¿eh? Está ahí, sí. ¿Qué? Sí, estaba bastante reñida. Pero peores tiempos que ayer, ¿no? En esta mañana, sí, ¿no? No. Bueno, mejoramos. ¿No? ¿O eso sería en otra categoría? A ver. Mejoramos, ¿no? Mejoraste, sí. Pues lo mire yo mal. Entonces, pues nada. El sol ya me replantece el cerebro, ya no miro ni bien los tiempos ya. Bueno, pues entonces nada, da igual. Ni toma falsa ni leches. Esto va de frente. No, quedo yo mal por hacer algo. No, no pasa nada. Sí, señor. Bueno, parece que por el sol que lo deslumbra. Bueno, entonces estuvo ahí la cosa así así, ¿no? Sí, sí. Está bastante apretado. Mejoraste tú, empeoró él. Ah, bueno. Ah, él empeoró el de ayer. Sí, sí. Él empeoró nueve décimas, tú mejoraste décima y media. Y con los tiempos de ayer y el de tal, ¿cómo ahora mismo no sabes decir? Está el delante. El delante, ¿no? Está Humberto con uno con tres. Ah, vale. O sea que habría que... En la última todo, ¿no? Claro. En la última va todo. Él tiene que coger el de ayer, ¿no? Humberto tiene que coger el de ayer y... Bueno, depende de lo que haga ahora. No, pero si esta primera fue mala. Ya, fue peor. Ya, ya, ya. Ya tiene que coger una de ayer. Una de ayer, sí. Suponiendo que no mejore ahora. Bueno, bueno. Pues nada. Tienes que bajar a 28 obligatoriamente. A ver. ¿Sabes dónde está ese segundito? Más o menos. Pues nada. Bueno, venga. Que haya suerte, ¿eh? Hasta luego. Ramón. ¿Qué pasó antes? Mira, vete. Tuvimos un problema del clip de los inyectores. Se nos rompió, pero lo hemos solucionado. Bueno. A ver si podemos subir bien ahora. A ver si hay suerte, ¿eh? Sí, muchas gracias. Venga, hasta luego. Tenemos a un clásico que le ha subido a Urique. Si no está aquí Amador Jaén, no hay carrera. ¿Qué tal, Amador? Pues nada, cumpliendo la 25 edición, que no es poco, y divirtiéndolo mucho, como siempre. ¿Las has hecho todas, tú? Sí, todas, todas. Todas, todas, ¿eh? Todas. Y antes, cuando era subida al cuero, desde el 81. También. O sea que estamos en casa, disfrutando mucho y lo menos. Y para seguir, y para seguir, ¿eh? Venga, rematado. Muchas gracias. Venga, suerte. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Estamos con Humberto, que, a ver, ¿qué tal? Que nos cuenta de esos 4.000 centímetros cúbicos, cómo va el coche. No haría falta, no haría falta otros 4 centímetros cúbicos más. Entonces, estaría más contento. En esta empeoraste un pelín, ¿no? Respecto al oficial de... Sí, es que la entrada de la gasolinera, hice medio trompo. Ah. Ese tramo nuevo, ¿no? Pero no tuve la suerte, por lo menos que quedó mirando el coche para el lado que tenía que ir. A ver, anda. ¿Cómo ves ese tramo nuevo que hay ahí? Nuevo. Es complicadillo, porque la entrada y la salida es lo que lo hace muy complicado. ¿Mejor así o con la chican? ¿Cómo es? Yo prefiero así. La chican, yo no lo veo justo, porque le da un pequeño roce de 25 segundos. Y esto, por lo menos, ya es carretera, ¿no? Sí, sí. Ya, si mete un roce contra la valla y no hay segundo en cuenta. Ya es la billetera. ¿Eh? Y ahora emoción para la última, ¿no? Porque estáis ahí los dos. Sí, estamos muy cerca. Estamos igual. No hay nada diferente. Por lo menos tienes ese margen que... Hombre, siempre es mejor tenerlo a tener que conseguirlo, ¿no? Por delante que por detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... Ahí me libre un poquillo, porque Fonbona es Fonbona, ¿eh? Que no es... Es un gran señor, ¿eh? Ya, ya, ya. Sí. ¿Tú tienes también por ahí algo escondido o ya...? No, no. Yo ya... Ya nada. No. Allá tiré todo lo que podía y intenté hoy tirar un poquillo más. Y mira lo que me ha pasado. Yo ya no tengo más. Bueno, a ver. Hombre, yo sé que Fonbona tendrá algo guardado. Porque se... Todos tienen algo. Todos tienen algo. Todos tienen algo, todos. Los pilotos son como los cazadores y los pescadores. Mienten mucho. Sí, sí, se me he mentido. Bueno, aparte de la hipoteca, es decir, pero... Siempre hay ahí un algo, ¿eh? Siempre hay algo más. La hipoteca. Porque no hay que dar muchas pistas nunca al rival y... Y hay que tener ahí, ¿eh? E intentar subir el ritmo. Pero, claro. Y ya va a cuchillo, ¿cómo va a subirlo? Ya, ya. El tema es que la temperatura va subiendo, las gomas van cada vez más gastadas. Igual esta última se va a hacer alguna en ese sentido, ¿no? Por lo que tenemos la experiencia de todos los años, la última del domingo nunca se... Nunca se mejora el tiempo. La buena es esta, anterior. La que habíamos hecho anterior, sí. Esa es la buena. La falta mejor y todo eso. Después, ahora, la temperatura ha subido, los motores andan menos. Claro. ¿Ah? Eh... Bueno. A ver. Nos veremos. A ver, te han puesto aire acondicionado por arriba y seguimos dando igual. Que gane el mejor. El que te haga más suerte también, ¿no? Venga, venga. En realidad, yo creo que el que va a tener más suerte. Bueno. A ver, nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo vamos? A ver, cuéntanos. Ahora tenemos un pequeño problema. Sí. Se nos ha roto un manquito y... Sonaba raro ahora sí. Ahora te vi como que... Y nada. Ahí íbamos subiendo y yo no entendía qué pasaba. Mucho sobreviraje y yendo al límite, pero con sustos. Hemos llegado arriba y quedaba poca agua. Uh-huh. Pero he visto de plato de la moto, un poco alta, todo lo que es. De plato de agua, sobre todo. Bueno, pero no rompió nada. No. No, bueno, sin manquito, pero nada más. Llega hasta meta. El segundo puesto ya está asegurado, por lo menos. Sí, sí, eso sí. Y ahora hoy ya. Sabe mal. Sabe mal porque ataqueo un poco en el principio y ya, nada. Creo que se me rompió por aquí, por aquí, a primera parte. Pero bueno, lleváis todo el fin de semana, también sabéis con problemas. Al final la fiabilidad es muy importante, ¿no? Sí. Es un tema. Con este calor, además, siempre sufre mucho los coches. Totalmente, sí, sí. Lo que todo sea eso. Sí, sí. Que sean abridas estas pequeñitas que se pueden resolver rápido. Totalmente, totalmente. A ver, sí. Teóricamente, sí, saldremos a la última. Voy a intentar atacar otra vez. Bueno, tienes que bajar un segundito y, oye, esperar a ver si otra vez se reproducen los problemas de Javi. Ahí lo tienes, ¿no? Sí, voy a intentar. Yo creo que dos segundos podríamos bajar, pero... Sí, sí. Porque con el cálculo de antes, que en la primera parte tuve con los neumáticos, no se acaban de calentar. La segunda parte, bajé un segundo el crono de ayer ya. Entonces, si bajo un segundo el primero y un segundo el segundo, pues puede que bajemos los segundos. Pues nada, a ver, ahora qué tal va la cosa, Raúl, ¿vale? Sí, sí, sí. Por lo menos tú sabes dónde están esos segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo sabes. Los cinco quizás no, pero dos o tres sí que los tenemos. Bueno, pues nada. Venga, por ello. Mira, hay que echar agua al coche, igual que a nosotros, porque con este calor necesitamos que nos echen también ahí. Sí, sí, sí. Sí, también, sí. También necesitamos. Venga, suerte, Raúl. Gracias. La única chica que tenemos aquí en la subida a Ubrique es Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. La verdad que sí. ¿De piloto? ¿Y qué? ¿Una responsabilidad grande? No. No. ¿Qué tal lo pasas? Me considero una mal, la verdad. Claro, una mal. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, muy bien. Bien. Sí. Y gracias, hermano, pone atrás el coche. Correcto. A esto que tenemos aquí, a mano derecha, que es el que me ha prestado el coche para poder correr. ¿Cuál? Si no, no podría estar aquí. Venga, que vaya bien, ¿vale? A disfrutar. Vamos. Vamos. Vamos a ver. ¿Quién es el de la matrícula? ¿Quién es? Gracias, hermano. Yo, yo. Tú, ¿eh? Que le dejas el coche para que corra allá. Que lo haga falta. El coche, la mecánica, todo lo que haga falta. ¿Corres tú habitualmente, entonces? Pues lo que corré yo. Es más que nada de rally. Ajá. Y es cosa que hemos adquirido hacer muy poco. Digo, pues qué menos que los trenes aquí en la subida, descansa. ¿De dónde sois? Aquí de Ubrique. Ah, de aquí. Muy bien, ¿no? A ver si se animan más mujeres a participar, ¿no? Está complicado. Claro. Que es la única, pero sí. Hay que darle la oportunidad también, ¿verdad? No, no, claro. Por supuesto. Y si nosotros queremos que haya muchas más chicas. Y lo más importante es que disfruten. Que no vayan nerviosa, que no se lo tomen a competir, sino que lo pasen bien. Que lo pasen bien. Sí. ¿Cómo te vas tú? Yo, José. ¿Cómo? José. José. Muy bien, José. Pues nada. Estupendo. Oye, gracias por dejarle el coche a tu hermana, ¿eh? Sí, hombre. Hasta luego. Aquí está Cachito, del equipo BRC Van Gogh Racing Cars. Y normalmente por aquí suele estar también. ¿David? Como siempre. Ahí lo tienes. ¿Qué tal, David? Aquí otro día más. A ver en Nacional. Disfrutando de las carreras. Pero bueno, tú últimamente estás mucho por las asistencias, ¿eh? Sí. Ahora más. Más por aquí que por arriba, pero bueno. Sí. Hay que acceder un poco de todo. Y el calor lo llevas bien, supongo, ¿no? Porque... Estoy acostumbrado, pero aprieta, aprieta. La subida de Santa Emiliano en Asturias también estaba. Lo que pasa es que nosotros como estábamos con la radio, pues... Pero lo vimos luego grabado, ¿eh? Lo grabó Jorge. Gracias, Jorge, por el trabajo. Y... Y allí estamos también metidos con la asistencia, con Javi. La única que me pierdo es la de... La de Canarias. ¿La de Canarias? Que no... Bueno, que... De Canarias llevo ya los... Llevo cuatro años siguiendo Nacional y no he oído ningún... Esa nada. Bueno, anda. Pues oye, pero... Ya hay que andar... El presupuesto. Ya está más complicado. Este año tampoco fuimos nosotros. O sea que... Todo lo que aquí sí que... Bueno. A todo lo que se puede. Pues nada. Y la próxima va a Chantada. Nos seguiremos viendo, claro. ¿Eh? Y a Cachito, por supuesto. ¿A que sí? Estamos... Bueno, la camarina está dentro del coche de Javi Villa. Nosotros estamos fuera y Javi Villa pues tiene mucho calor. Ahí está. Estamos casi como en la playa. Nos falta la playa, pero la cosa aquí ahoga. Ahí. Esto también es una metáfora de que el fin de semana está caliente. ¿Eh? Sí, caliente, caliente, ¿no? Sí. Oye, llevamos dos días fuertes. Llevamos dos días fuertes. Ahora vamos a la tercera manga y jolín, cada vez está subiendo más. Hasta las tres de la tarde dan máximos. Con lo cual la pista empieza a calentar, el ambiente calienta, admisiones, nosotros, todo. Y caliente a nivel de que la cosa está apretada. Con problemas ayer, ahora lo arreglaste bastante en esta, ¿no? Sí. A ver, por suerte no va a la sangre el río. Teníamos un problema. Creíamos que ya está. Era simplemente un cable que estaba haciendo mansa que costaba mucho encontrarlo. Cuando entras en la parte eléctrica sabes que hay un fallo, pero no sabes muy bien dónde. Entonces cuesta mucho acabar. Pero ahora viene ya, ¿no? En principio sí. No subimos fuerte ahora mismo. Mecánicamente subíamos con... Todo lo sé. Dos. Dos segundos y pico. Fácil. Entonces, bueno, a ver si ahora va bien. Y quieren que soltemos un poco y... Y vemos qué pasa. Y rematar la faena, ¿no? Que ahora por lo menos ya estás por delante, o sea que... Sí, ahora mismo teníamos cinco segundos. Y ya te digo, cómodos, ¿no? Era ver que todo funcionara. Ayer lo comentábamos. Pues hombre, no lo sé. No sé hasta dónde se puede llegar. No sé hasta cuándo podemos bajar, pero... Ahora. Lo vemos ahora. A ver si me dejan soltarle un poco. Sí. No para romper nada, pero bueno. No para ir tan poco mansos como llevamos en esta manga. Bueno, pues nada, que se ve bien. Gracias. Y al otro lado... Tenemos... Dani. Nada más y nada menos que a Julián Piedrafita. Aquí. Pasa. Julián. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido aquí a... Muchas gracias. A las carreras. Otra vez, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? A ver a Javi echar una manilla en lo que podamos. Sí. Sí. Y estamos contentos. Bueno, hemos tenido un pequeño problemilla de motor en la subida, no en la anterior. Hace dos subidas, pero ahora parece que se ha arreglado y se ha hecho un buen tiempo. Vamos a ver si lo mejoramos en esta. Se nota por el tiempo, que estaba el problema solucionado, se notaba por el tiempo, ¿no? Sí. Bueno. Estás emocionado. Pues nada. A ver si seguimos mejorándolo. Sí, sí. Y echando una mano. Hombre, pues la mano tuya... Vale, la mano vale. Porque este señor de carreras sabe algo. Sí, sabe algo, ¿no? Un poquito, ¿no? Son muchos años, ¿no? En las carreras, ¿cuántos? Más o menos. Pues empecé en el año 1971. Casi nada, ¿no? 50 aniversario, ya. 50 años hace que empecé, sí. ¿Y cómo empezaste ese año? Pues empecé corriendo la Copa Re 8. Sí. Bueno, empecé haciendo primero rallies y luego corrí la Copa Re 8. Corrí la Copa Re 8 del 74. Y antes había empezado a correr rallies en... Era de la escudería Gredos, que hacíamos el Rally Santa Teresa, el Rally de verano. Y ayudaba también en la organización. Y bueno, pues empecé corriendo de copiloto primero, luego ya de piloto, en fin. Bueno, como todos, hemos empezado. Y luego acabaste ya... Y luego ya la parte mecánica. Mecánica, ¿no? Sí. ¿Es la que más te gustaba o fue casualidad? No, tampoco creía que era un gran piloto. Entonces, digo, mejor dedícate a lo que... Que corran otros. Sí. Que corran otros. Y bueno, la verdad es que... 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 Ya, preparar. Vino todo sobre ruedas. Y ya hasta... Hasta que me jubilé. ¿Vale? Yo solo equiparo a como ser entrenador en baloncesto. Que yo lo fui en mis tiempos. Que al final es... Como muy frustrante a veces, ¿no? Porque estás ahí sufriendo. No tienes el disfrute del pilotaje. Sí. Pero luego cualquier problema... Sí. No, pero es muy gratificante. Porque... No sé. Estás intentando entender lo que pasa. Y... Y solucionarlo. Y cuando ves que mejora, pues... También te lleva mucha alegría, ¿no? Claro. Y luego también te lleva la alegría de que... Bueno, ellos puedan ir más rápido, más cómodos. Y en ese sentido... Cada uno tiene su parte de... Sí. Claro. De diversión, ¿no? Sí. Diferente. En ese sentido de entender lo que pasa... Habrás visto, claro, la gran evolución que ha tenido de esto. De antes, lo que te contaba el piloto. Ahora todas estas herramientas que hay, ¿no? Informáticas. Ahora estamos instrumentando precisamente el coche. Y viendo que efectivamente... Tomas lecturas en tiempo real de lo que está pasando. Hombre, siempre es interesante que el piloto te dé su parecer... Y sus sensaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta todo. Pero bueno, ayuda mucho... Todos los datos que adquirimos... Para poner a punto el coche. Está claro. Si no esos datos, sería mucho más complicado. Y ahora nos puede mentir el piloto, ¿no? Como antes que os decía. Es que falla aquí. Es que no sé qué. Como Javi o el piloto, nada falta. Con los malos, sí hace falta. Se les pilla todo. Pero bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenemos a Javi que va... Que va muy bien. Bueno, pues tener a Julián aquí es un plus añadido para esto, ¿no? Todo un lujo para nosotros. Ya te digo. Y para el equipo, pues evidentemente, ¿no? Claro, claro. Ya sí. Ya quisieran otros, la verdad. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Y a seguir disfrutando de las carreras desde esta otra parte. Siempre que puedo. Sí. Mira todo, ¿eh? El cuenta mentiras. El cuenta verdades. Esto es lo que hay ahora, ¿sabes? La verdad es que está el coche solo con vascular delante. Sí. Pues nada. Estamos haciendo otras mediciones. Pero sí. Efectivamente. Pues nada. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Venga. Qué envidia me da Javi así con el calor que yo tengo. Si yo pudiera me ponía también. Bueno, ya hemos hablado con los que están luchando por la categoría 2 y la 1. Nos faltaba la 3. Y aquí tenemos a uno de ellos, a Benito Pérez, que ahora ha sido tercero pero realmente está segundo. Porque han empeorado tanto él como Mario Asejo, si es que está primero, han empeorado los tiempos de ayer. Con lo cual esta manga Benito, todo esfuerzo lo siento, pero no valió para nada. Para nada. Para nada. Nos la jugamos todo en la última. A ver qué tal. Empeoró un poco menos que yo. Yo la verdad que empeoré un poco más. Pero bueno, nada. Estaba un poco por la pista quizá. Por la mañana un poco fría y un poco sucia. Y ahora yo creo que bueno, que mejoraría y habrá que intentar tirar un poco más. Por otra parte con el calor cada vez más apretando también eso puede complicar. Que el asfalto esté un poco... Sí, pero esta zona de abajo patina mucho y yo creo que le viene bien hasta el calor. Por la mañana, en la primera y por la mañana de este frío que hubo. Muchísimo. Muchísimo. Entonces el calor yo creo que a nosotros nos viene bien. Bueno, pues ya sabes, ahora hay que bajar por lo menos un segundito. ¿Sabes dónde está? Sí, la vemos más o menos. Un poco en cada curva. Un poquito en cada, ¿no? Sí, nos falta un poco de ritmo. Tener la fe de lo que dice Javi siempre. Tener la fe de tirarse y a ver qué pasa. Bueno. Si lo conseguimos. Es una subida que el primer año es complicado sacarle el juego, ¿no? Sí, muy complicado. Es complicado la subida y para mí el coche en sí. Es la quinta carrera y bueno, intentar conocerlo y tener esa confianza de poder tirarse y ver lo que hace y intentar ir rápido. El segundo puesto, si contienes a Edgar, que está también ahí en la pelea, es buen resultado, ¿no? Con el primero del fito. Sí, sí, sí. La verdad que un segundo nos vendría mal. Pues de Mario a hacer tercero el otro día en Tenerife, pues estaríamos, seguiríamos ahí en la pelea. A veces también hay que usar la calculadora, ¿no? Sí, por eso no lo digo, que no se me empecine, que a lo mejor... Sí, sí, sí. Pues nada. Claro, en un segundo puesto no estaría mal. Echar aquí con un segundo, ir achantada y... ¿Eh? Para mí son todas subidas nuevas, pero hay que intentarlo. Sí, sí. Bueno, por suerte. Venga, gracias. Hasta luego. Y ahora vamos a buscar... Mario, que está ahí. Que está por allí. Vamos a por Mario. En esta jornada soleada, esta zona se paga a un precio especial, ¿eh? Estar aquí a la sombra. A la sombra, eh. Mira qué bien estáis. Tú eres la que no quiere salir, ¿no? No quiere salir. ¿Qué tal, a ver? ¿Cómo vamos? Está apretada, ¿no? Está justo el tema, sí. Sí. Está justo, pero bueno, hay emoción. Pero estás delante, ¿no? Siempre... Sí, pero bueno. Ahora el tema que no te puedes despistar. Todos van rápidos. Entonces, Edgar, como Benito, está muy cerca. Y bueno, eso. Bueno, pero esas son las carreras. Las carreras son eso, ¿no? De que haya emoción. Tanto Benito como tú. O sea, que en principio no os va a valer. La buena va a ser la última y la de ayer para vosotros, ¿no? Estoy viendo que sea más raro. O que sí. No lo sé. Habrá que apretar. Ajá. Pero bueno, en este modo, ¿un fallo ves que estaba la pista peor o...? Sí, bueno. Siempre, al final, hacer una pasada perfecta es... ¿No existe? Es complicado. Yo lo recuerdo pocas veces. Ajá. Pero... Pero bueno. No sé. Habrá que correr. Bueno, pero estás yendo bien el fin de semana, ¿no? Sí. Quiero decir que no... Son mejores sensaciones que... Con el coche estoy a gusto. He trabajado en él y de cómo empezamos... Ajá. Ahora vamos... Yo, por lo menos, voy más cómodo. Entonces, pues... Bueno. Pues nada. Oye. A resistir ahí. Que yo soy el fin de semana primero. Sí, sí. Yo no me voy a perder en la última, ¿no? Así que hay que aguantar ahí. Sí, fastidiaría. Pero bueno. Que haya suerte y... Vale. Venga. Hasta luego. Venga. Hasta luego, equipo. Y de sombra en sombra, que es lo que más mola las jornadas como hoy. Sí. Así que una buena excusa lo de las entrevistas. Es buenísima. Para estar a la sombra. Pero bueno, ahora estamos con Lolo. Avilés, ¿qué tal, Lolo? Buenas. ¿Cómo va la casa? Bien. Vamos avanzando poco a poco. Conforme vamos haciendo kilómetros, vamos mejorando manga a manga. Y la verdad es que no todo lo contento que quisiéramos. Pero bueno, empezamos a estar un poco satisfechos. Hombre, esta subida es de las menos favorables para este coche, ¿no? Toda la parte de arriba así estrecha, botosa. Sí, sí. Sí que es verdad que la parte de arriba se me hace muy, muy, muy complicado. No le tengo cogido a las medidas. Y voy por el centro de la carretera sin querer acercarme a los vértices, porque no hay margen de error. Ya, ya, sí. Donde te pases, caes al malacón. Pues nada. Vemos un poco el coche. Cuéntanos, háblanos un poco de este coche. Bueno, esto es un jineta, un G55 GT3. Mira. Lleva motor Nissan. Un 4.3 con 570 caballos y 1.150 kilos. Está bien, ¿eh? Esta fue la unidad que trajo Aznar. Esta era la de Aznar. Sí, ahora hace 3 o 4 años. Pues ahora lo hemos vuelto, lo habíamos perdido un poco, que había estado haciendo regionales en la zona de Levante y demás. Y volvió para Andalucía. Otra vez en el campeonato de España. Sí, sí. Volvió a Andalucía. Volvió a Andalucía. En el campeonato de España. Muy bien. ¿Y tú qué tal te encuentras con él? O sea, aparte, bueno, lógicamente no estás todavía adaptado 100%, pero... Bueno, la verdad es que encontrarme me encuentro como bastante cómodo. Cada manga que pasa se nota que esos kilómetros y esas sensaciones van mejorando. Oye, ¿me presentas al equipo para que se vean? Bueno, el equipo es de Hamso y Óscar. ¿Oscar? Y de Vivio. José, no sé si quieres que salga el crío o que no quieres que salga. ¿Y Manuel? ¿Lo sacamos? Sí. Ahí está. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. ¿Eh? Manuel. ¿Cómo? Manuel. Manuel. Muy bien. ¿Y vas con Lolo, no? ¿Quieres que gane Lolo, eh? ¿A que sí? ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Aita. ¿Cómo? Aita. Aita. Aitor. Ah, Aitor. Aitor. Vale. Hola, yo soy Emilio. Emilio. Vale. ¿Y por ahí quién tenemos? A ver. Ahí mi padre, mi suegro... ¿La familia? ¿Qué tal? Bien. Y por allí, más gente. Hola. Que mal no salen ni en la cámara, eh. Voy a acercarme, eh. A ver, que se os vea. A ver, ¿tú eres...? Yo soy novia. ¿Cómo te llamas? Sandra. Sandra. ¿Tú? La suegra. ¿Está la suegra? La suegra. Lolo. ¿Está la suegra aquí, no? Te llevas bien con ella. Ah, vale, vale. Y el suegro también, ¿no? ¿Cuál es el suegro? El suegro ahí... Y el padre. Y el padre. ¿Hacíais buenas migas, no? Bien, buen rollo. Bien, bien, bien. ¿Y tú eres? La hermana, Félix. La hermana de Lolo. ¿Y tú? Y yo, Alfonso, la hermana también de Lolo. Ah, la hermana también, hermano. Muy bien. Pues nada. Equipo. Disfrutando de este calorín que tenéis aquí, ¿no? Que vamos. Mejor a Asturias, eh, que está más fresco. Venga, suerte. Gracias. Hasta luego. Y con este calor que estamos aquí en Ubrique, de repente vamos a irnos hacia Andorra, que está más fresco. Y aquí está en Andorra, bueno, en Andorra no, en Ubrique, pero el andorrano... El calor. El otro andorrano. Ya hablamos con Raúl Ferreira, tenemos a Edgar Botellá, que se nos ha metido también en la pelea de la categoría 3, que estaba ahí la cosa entre Mario y Benito, pero Edgar dice, yo también quiero meterme en la fiesta, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Y ahora el segundo en esta manga, y ahí estás en la pelea, ¿no? Si hay que pelear, se pelea. Pero bueno, bien, ¿no? Bien, no, no, contento. Me da igual. Contento, con un par de errores que a ver si puedo rectificar y llegar a hacer mejor tiempo, pero el ritmo es altísimo. Muy rápido. Pero contento de, al menos, pues, estar ahí, ¿no? Sí, que estás ahí en la pelea. Que no haya uno que despunta demasiado, que... Que es lo bonito. Claro. Que haya emoción. Un segundito. De los cinco estamos, los cinco. Claro, porque hay un segundo o dos por ahí, pero dime tus cinco coches en dos segundos. Sí, 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 no, no. Y te duermes y pasas quinto. Claro, claro. Es lo bonito, creo, de esta categoría. Sí, sí. Bueno, y esta categoría, ahora tenemos eso, pero yo me acuerdo aquí en tiempos, años, te hablo de 2004, 2005, las primeras que vine yo, que llego a haber veintipico CMs aquí. Claro. Y tenías el 12, nuestro amigo Juan Carlos Fernández, el telefónico, debutó aquí con el CM, hizo el 12 y se había quedado eso, nada, tres segundos así o cuatro. Y dices, madre, ¿qué es esto? O sea, es que en un segundo todo, los ocho primeros, o sea. Sí, sí. Yo creo que es lo bonito de esta categoría. Sí. Porque, pues, en turismo tiene sus saltos muy grandes. Sí. Tras a categoría dos, o es un coche desforzante, que de Javi o Raúl no puede hacer nada. Bueno, y con Javi tampoco se puede. Sí. Pero claro, por eso creo que es la mejor, y además. Bueno, ok. Incluso económicamente es la más efectiva. Sí. En relación precio-prestaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esta última, porque ellos empeoraron, tú mejoraste, o sea, que tú vas un poco más, hay que rematarlo, ¿no? Al final, ese podio que está... De ganar esta manga, me cago un poco. Estás ahí, por lo menos el podio, hay que subir en esta, ¿no? Sí, sí, hay que apretar. Es que viene la mente fría y tirar fuerte ahora, yo no sé. Y eso... Vamos a pasar delante Benito y estar más cerca de Mario, porque creo que la suma con Mario ya es más complicada, pero más que nada porque está tirando a un ritmo fuerte, ¿eh? Pero a ver si... Bueno, pues a ver. Pues suerte y, como digo yo, que gane el mejor, que más suerte tenga y a ver, que vaya bien. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos hacia el coche. Vamos. Edgar. Estos vascos como son, machos. Dice, ¿pa' qué coño voy a correr de sábado? Oiga, si tengo dos pruebas el domingo, ¿no? Y ahí, míralo, ahí está el ejemplo claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Se fueron las válvulas pa' casa. ¿Sí? De circulata entera. Anda. ¿Tuvisteis ahí currado toda la noche? Todo el día. ¿Eh? Todo el día. ¿Currado todo el día? Sí, porque rompí en la de prioritaria y hasta las once y media no está ahí. Joder. Por lo menos... Estamos aquí, gracias a... A ver, ven pa' acá, ven pa' acá. ¿Quiénes son los que han currado? A ver, ven pa' acá, ven pa' acá. A ver. A ver, ¿quiénes son los que han currado? Aquí. Pues este hombre que es de aquí. ¿Sí? Se me ha hecho una mano consiguiendo la culata y trabajando. Más familia suya, amigos y tal. Y entre todos lo hicimos. ¿Sí? ¿Cómo te vas? Yo, Frank. Hay que ayudarnos entre nosotros, si no... ¿Quiénes de aquí, Dubrique? Sí. Sí. ¿Y tú corres habitualmente? Tengo un 206 de carrera, pero es que nos vamos a reservar. Estamos haciendo más rally que montaña, entonces no la vamos a correr. ¿Y estuviste aquí ayudando a...? Claro. ¿Los conocíais ya o no? No. Nos conocimos ayer. Lo que pasa es que primero nos ayudamos entre nosotros, no queda otra. Fíjate, eso sí que es... Es lo bonito porque hablamos de esto. Claro, claro, ¿eh? Fíjate. La deportividad, porque más... Yo ayer, cuando nosotros estábamos en la parte de arriba, y oímos que no llegaste, y luego no saliste más. Dios, ostras, venir desde allí, llegar aquí y no hacer ni una manga... O sea, que esta mañana cuando te oímos salir nos alegramos. Menos mal. Sí, sí. Ya se ha visto, ya se ha visto. Mira, joder, que está ahí por fin. Que vaya faena. No, pues vaya detalle, ¿no? ¿Y quién más? ¿Está aquí también vosotros? No. Pero bueno. Uno que se ha ido, que está allí de espaldas. Sí. Y luego la otra parte de asistencia, que ya se han ido al avión. Bueno, que se me acabó la batería, como viene siendo habitual en plena entrevista. No me acuerdo que era... Tú que te acuerdas de todo, que era el último que hablábamos. Nada, que estábamos ya despidiéndonos o algo de eso, ¿no? Sí, más o menos, sí. Espero que estés por aquí, que puedas participar en la subida y disfrutar. Ya sabemos que Fran viene con lo mínimo, además. Sí, sí, sí. No te cuenta que él viene de Japón y él solo. Exactamente, de Japón. Pero además es un japonés raro porque tiene el volante a la izquierda, ¿no? Bueno, no, ahora le han quitado el volante, mira. Se lo han robado. Se lo han robado. Pues nada, oye, lo he dicho, ¿eh? A disfrutar lo que queda y muchísimas gracias, oye, por tu labor y das extensivo a toda la gente que estuvo aquí ayudando, ¿no? Vale. Gracias. Vale. ¿Y estos dos que vienen contigo? No, no. ¿Sois de aquí? Pues ya que estáis venido aquí, coño. ¿Tú eres? Daniel. ¿Y tú? Jesús. Jesús. ¿Qué nombre más guapo tiene este, no? Muy aficionado, ¿no? A esto, ¿no? También, ¿no? Me gusta, me gusta algo. Bueno, bueno, pues nada. Aquí la ponemos, que hay cuñado y lo seguimos. ¿Este es cuñado vuestro? Ah, y ahí lo seguís habitualmente. Ah, vale, vale, vale. Muy bien. Pues nada, oye, gracias, lo he dicho, ¿eh? Y Fran Benítez Escobar, ¿eh? A darle duro. Venga, hasta luego. Queremos verde en todas, ¿eh? Queremos verde en todas, mira. Sí, carita sonriente. Seguimos, Dani y yo, buscando sombras. Y además aquí. Estos son los 50 sombras de, no de Grey, sino de Dani y Miguel. Sí, sí, sí. Que ya llevamos pasando unas cuantas sombras por ahí. Pero es que además en esta sombra queremos... Esta es la mejor sombra de todas. Porque tiene agua y asiento. Agua, asiento. Estamos aquí con Mar, con Jiménez. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Paco, ¿cómo va la subida? Bien, ¿no? Está muy bien. La verdad que va bastante bien. Ayer hicimos una buena carrera. Bueno, todos los días en general lo hicimos bien. Y terminamos... Y terminamos bastante bien. Con un tiempo que nos valía también para... Pensábamos que nos valía para hoy. Bueno, y creo que nos va a valer para hoy también. Eh... La primera de entreno, eh... Ha habido un... He cogido al delante. También la salida se me ha causado un técnico. He tenido que entrenar, pero bueno. Que era entreno y no... No había problemas. Y ahora en la... Que ha habido... En la oficial que acabamos de hacer, pues... Nos hemos equivocado con la presión de los neomáticos. Pensábamos que esta era la manga buena. Y va a estar la temperatura un poco... Más baja. Y la verdad que el asfalto estaba... Estaba demasiado caliente. Hemos salido con las ruedas con bastante presión. Y a menos de mitad de prueba ya íbamos sin dirección y tal. Pero hemos defendido. Hemos hecho un 37,3. Un pelín más alto que ayer. Pero bueno, que también nos vale. Los rivales están ahí muy cerca. Nos queda una manga y vamos a darlo todo. A ver cómo está el asfalto. Cómo estamos nosotros. Pero contentos porque estamos haciendo una buena carrera. Tú tienes ahí una pelea doble en el Campeonato Andaluz. Y en la clase 4A de Campeonato España. Sí. En las dos. Y están ahí apretando. En el Andaluz. Tanto Brover como Tineo. Y en la 4A Tineo. O sea, estáis ahí. Que ahora ellos han bajado a 36. Esta última va a ser la definitiva, ¿no? Claro. Yo... Yo los 36 y a esos pensaba antes hacerlo. Lo que pasa es que en la gasolina me he ido un poco de morro. Arriba ya he ido con el coche más vendido. Si es cierto que la zona rápida la he hecho muy bien, muy bien, muy bien. Porque he tenido que aprovechar. Y en lo lento pues he perdido un poco con el morrero, los culetazos y tal. Pero bueno. Que esta la lucha está bonita y... Y ese segundo... Y me siento muy satisfecho porque, hombre. Peleando con Salva, pues... Por ejemplo, Salva siempre en Campeonato de España, ¿no? Estaba sacando segundo y algo por kilómetro. Y estaba peleando con él. Pues para nosotros, para el equipo, para todos. Es un orgullo, ¿no? Pues... Y de cara al Campeonato, Aunque al final te acabe adelantando Salva, tú por el segundo puesto sales líder de la clase 4A, ¿no? Que es lo importante también. Sí, creo que sí. No hemos hecho... Hasta que no termina no hacemos los... Los... La cuenta, pero... Aunque Salva me ganara hoy, yo salgo líder de la 4A. Ya esperad a la próxima y a la tarde. Que saldrá otro. Pero bueno, esto es así. Pero bien, contento. Bueno, bueno. Pues nada. Pues a seguir disfrutando y que vaya muy bien la cosa. Y gracias por el agua. Nada. Claro. Sabes que está en vuestra casa. Que lo vamos a disfrutar. Sí, hombre. Sí, sí, hombre. Sí, sí. Ah, por cierto. Pues he encontrado bastante gente de Rute. Gente de Rute, ¿verdad? Sí. Sí, sí, había. Sí, sí. Mira, que yo antes de conocerte a ti no sabía dónde estaba el pueblo ese. Claro. Esto es para que veas los del Ayuntamiento de Rute. Exacto. El que patrocinan. Que el patrocinio es eficaz. Claro. Porque un sitio que no conocías, pues ahora ya oíste hablar de él. Pues ahora ya pasas por aquí de vacaciones, pasas por ahí de visita. Claro, Rute, anda, mira, gracias a San Jiménez, pues conoces ya tanto. Exactamente. Tengo ahí mi oficial de Rute, mi amigo de toda la vida, mi antiguo fotis de Veramequín, que están allí en la parte final. Que tienen su curva, eh, la curva de Veramequín. Muy bien. Pues nada. Venga, gracias. Gracias a vosotros. La entrega de premios de esta subida de Ubrí, que habitualmente era la Plaza de Toros, ¿no? Solían hacerlo, ¿no? Los años sí. Al menos el año que nosotros estuvimos era la Plaza de Toros. El último sí, otros años se hacía por aquí también en un local que había aquí en frente, pero este año yo creo que mejor sitio que este imposible. Fijaros, ¿eh? Fijaros dónde está. Mira. Aquí el podio. Pero fijaros, ¿eh? ¡Aquí! ¡Aquí es! ¡Qué pasada, ¿no? Aquí ya hacía yo las entrevistas hace años. Claro, porque Dani, hombre, vamos a ver. Este fondo, que queda preciosa. Mira. ¿No veis? Lo que pasa es que las entrevistas como hacemos con Photocall, pues no se vería. En nuestro caso, ¿no? No, porque ahora se ve el fondo. Antes no había Photocall. Pero fijaros, esto es el Mirador Los Olivares. ¿Veis? Aquí estarían las ruinas romanas. Mirador Ermita San Antonio, que está en el 2, que no está el 2. No está el 2. No lo veo. Ahí está. Mirador Ubrique el Alto, el 3. Allí. Aquí. Plaza 28 de Febrero. No sé dónde está. Ahí, 4. Por ahí, 4. Bueno, en fin. Yo qué sé. Vamos a... Todo esto. Mira, el Convento de los Japuchinos. El 14. Mira, el 14. Esto aquí arriba. ¿Qué hay ahí? Cruz del Tajo. Mira. Qué pasada, ¿eh? Ubrique. Si no conocéis Ubrique, os invito a que vengáis, ¿eh? Es un pueblo precioso. Subida Internacional Ubrique. 25 aniversario 1996-2020. Lo que pasa es que ya sabéis que en 2020 no se pudo hacer. Se está celebrando este año. Pues aquí será la entrega de premios. O sea que sitio ideal. Y por ahí están las asistencias. Y aquí están los trofeos. Que están esperando ya. Para los pilotos. Y fíjate este. Qué guapo, ¿no? Este de 25 aniversario. Este sería el primer clasificado a la General Scratch. O sea que este... Me parece que igual se va a Pasturias, ¿eh? Puede ser, sí. Ahora mismo. Este igual se va a Pasturias. No hay cambios. Estos son de clase. La patacabra. ¿La patacabra? La patacabra es la herramienta fundamental para la fabricación del artículo de piel. Ah, claro. Que aquí Ubrique... La piel. Tenemos a todas las marcas internacionales, gracias a Dios, ya instaladas en Ubrique. ¿Y por qué se da también aquí la piel? Porque la gente de Ubrique es muy artesana desde hace muchos años, de los padres a los hijos. Y ha seguido todo el mundo trabajando la piel. Sí. Y es una industria que está instalada aquí en Ubrique. Ajá. ¿Cómo te llamas tú? Yo, Luis. Luis. Yo trabajo en el Patronato de Deportes. Sí es responsable de instalaciones del Patronato de Deportes. Ajá. Oye, el sitio ese. Y yo soy el que monta todas estas cosas. Precioso el lugar, ¿eh? Yo creo que el otro día nos vimos nosotros en la entrega de la placa. No lo sé. No. ¿Usted lo has visto de otros años? Porque yo llevo viviendo por aquí. Ah, nos vemos. Claro. Este lleva más años. Este había que hacerle una calle aquí en Ubrique, ¿eh? O regalarle algo de piel. 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 Habría que regalarle. Puede ser símbolo de Ubrique. O sea, ¿qué dices? ¿Qué es la pata? La pata cabra. La pata cabra. Ajá. Podríamos decir que es como la especie de una pata de cabra. Ajá. ¿Y con eso es con lo que se trabaja? Eso. Esto es lo que hace cuando la piel se hace la cartera, el bolso, lo que sea, y se pega. Ajá. Con eso es con lo que se le da para que asiente cuando se le hacen las esquinas, los picos. Ah, para que quede todo… Para que quede homogéneo, se le da con eso las costuras, todo, y se queda perfecto. Y esto es la pata cabra. Muy bien. Pues… Si Javi Villa se lleva eso, que sepas, Javi, que te llevas la pata cabra. No sé si la llevará él. Bueno. A Raúl Ferré. O Raúl Ferré, que son los que están ahí. Sí, sí. Pues bueno, muy bien. ¿Uno se van a llevar? ¿Más grande o más pequeña? Sí. Sí, porque luego… Segundo clasificado, tercero, ¿no? El primero… Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Las categorías… Claro, son… Claro. Hombre, deja que den toro en la plaza de Oviedo, hombre. Esa habrá que arreglar la plaza antes. Habrá que arreglarla porque está que vamos, que da pena. Bueno… A ver, señor alcalde de Oviedo, que tome nota, ¿eh? Lo que dicen de aquí de Ubrique. Que hay que arreglar la plaza de Toro. Y después de ver esa preciosidad de fondo donde se van a entregar los premios de esta subida de Ubrique, vamos a ver esta preciosidad de coche que tenemos precisamente en esta subida. El de Alberto… Rodríguez. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien. Aquí en la segunda carrera, probando a ver poquito a poco, a ver qué tal se va comportando. Un poquito a poco se va comportando bien. ¿De dónde eres tú, Alberto? Yo de aquí, de Málaga. ¿Tú de Málaga? De Málaga, de Dalaurín. Ajá. Bueno, cuéntanos, a ver este coche. Pues nada, procedente de la Copa, de TCR, y lo adquirimos hace dos meses y medio o así, y lo esperamos la semana pasada en Colmena, y aquí estamos a ver si… Bueno, pues va a seguir un poquito antes del parón del verano, y si todo va bien, pues intentaremos lo mejor hacer el Campeonato de España de aquí, de la parte baja. Lo que es la Copa Mediterránea. La Copa Mediterránea. Y bien, la verdad que a ver cómo va fluyendo todo y por lo visto, por ahora va bien. Va bien, ¿no? Ahora va la cosita bien. ¿Características técnicas, caballos, peso, más o menos? Pues mira, está, empezó en carrera, está… bueno, el coche está en unos 1.215 o así, y 350 caballos. Original todo de TCR. Lo que estamos intentando es adaptar un poco las suspensiones, un poco más montaña, y después no se la han modificado nada más, la verdad. Y a ver qué tal, poco a poco, a ver cómo evolucionamos con esto. Esta subida un poco peor, ¿no? La parte de arriba… Sí, arriba se menea mucho. Lo que es la de los baches, para esto se levanta del suelo. La verdad, llego a la frenada y con la zona bacheada, se levanta mucho, y allí tengo que frenar un poquito porque lo descoloca entero. La verdad, pero bueno, ya después llega a la zona rápida, digamos que esta cimba sea, la verdad que va muy bien, si se acopla muy bien. Ajá, muy bien. Pues Alberto, que ha salido en la Camarina por doble motivo, uno porque ve la Camarina, y otro por el coche, ¿no? ¿Te ha gustado la Camarina entonces? Hombre, claro, yo la veo, la veo mucho. Pues tienes que enseñarnos a tu equipo para que ellos se puedan ver también. A ver, a mí para acá, a ver, a ver equipo. A ver, la novia. Aquí mi equipo. ¿Cómo ha sido la novia? Jennifer. ¡Hola! ¡La Jennifer! ¿Qué tal Jennifer? De Málaga también. Sí, viendo que esté todo bien, todo perfecto. Que esté todo bien, cuidado, a ver si me voy a cargo el agro. ¿Y tú? Yo de Ziré. De Ziré. Duque. ¿Y Duque? Y ahí están los mecánicos. A ver. Realmente ayuda. Los mecániquillos. A ver los mecánicos. Cristóbal, no le enseñe el culo a este hombre. A ver, el mecánico. A ver, aquí tenemos a Cristóbal. Ahí está. Y aquí, Currado. Ahí está Rubén. Ahí está Rubén. Míralo. ¿Qué estás haciendo Rubén? A ver. No sé ni lo que estoy haciendo ya. Debería estar en la playa. Sí, eh. No quiero carrera. Bueno. Mira, por lo menos estás a la sombra hombre. Mira. A verlo, que está impecable. Mira qué guapo. Sí señor. Que hablábamos de que el coche de Corujo Seat es un coche del Mundial de Turismo. El Mundial de Turismo es una reglamentación antigua. Ah. Y ahora el Mundial de Turismo se corre con estos coches. Sí, sí, sí. De hecho, ahí en el alerón lleva la pegatina de... Sí, sí, de... Tú brincar, ¿no? Sí. Solo de... La Copa Mundial de Turismo es cada vez con la categoría TCR. Ajá. Con estos coches. Pues está impecable, macho. Qué guapo. Está precioso el coche, eh. Precioso. Sí, sí, sí. Llega mucho la atención porque, bueno, no hay... Aquí creo que solo hay dos unidades. En España. Sí. Un poco. Y... La verdad que está... En la subida está muy... Pegando mucho de que... Sí, sí, sí. A la gente le gusta ver... Claro, claro. Es lo bonito. De la montaña lo que hablamos, ¿no? De la variedad de coches. Coches de circuito, coches de rally. Sí. En marquetas, fórmulas. En fórmulas hablan del Nacional, pero... Sí. Esa diferencia de mecánicas, de todos... Procedentes, de todo tipo. Y además ahora con esto que hablamos del PF... Sí. Pues ahora corren todos, eh. Encapozados, cada uno... Siempre tiene cada uno en su sitio y ya está, ¿no? A ver si te animas y... Y haces el Nacional completo, hombre. Sí, bueno, en la idea también tengo muchas ganas de... Por lo menos, correr el PIL. Ah. Y yo tengo muchas ganas de ir a correrlo. Pero bueno, como digo yo, probándolo y tal, pues a poner de cara al año que viene, más que nada y... Y eso. Me dijeron, me comentaron los otros días lo de la Copa del Mediterráneo. Bien. Digo, pues mira, pues a lo mejor, pues... La hacemos y ya de cara al año que viene, vemos si podemos hacer... Sí. Claro, porque la Copa del Mediterráneo recordamos que es Totana, Ubrique, Ibi... Ibi. 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 Buen suerte. Y gracias por seguirnos también. Venga. Hasta luego. Pues ya... A punto de iniciarse. La última de las... De las mangas de esta edición de Ubrique. Ya tenemos a Javi preparado para afrontar esta última manga. Siendo fotografiado. Aquí por Dani. Ahí está. Preparado para afrontar la manga. Y aquí, David, a la sombra, claro, porque oye, el tonto no es. Tengo que empujar el coche, pero desde la sombra. ¿Eh? Y hace mucho calor hoy. Mira que guapo así, eh. Parece como las orejas de un animal ahí, ¿no? Mira, parece que me se ponen las orejas y me se ponen la cabeza. ¿Ves? Pues soy yo que por tanto calor ya veo cosas raras. Puede ser. Y aquí tenemos al motorista. Míralo. Cachito. Bueno. Qué rey. Cachito. No a, no, no, no. No va a para poder estar, no. Y aquí preparados ya, no? Sí. Ya paramos ya, no? Sí. Aprovechando para calentar un poco las ruedas. Claro, vamos a aprovechar dos metros para ver un poco la temperatura. Pero bueno, con este calor, manda caliente ya, ¿eh? Ya, está caliente bastante. Sí. Y ahí tenemos al Javi. Aprovechando también. Que ya es el último de prioritarios, está listo, porque gozando cabañas después de la avería esta mañana, pues ya no sale. Y este sería el primero de los no prioritarios. Sí, hay algunos. Pero ahora ya salen todos seguidos. Sí, sí. Ahora ya, al ser la última manga, pues ya no tienen que esperar a que bajen los prioritarios. Así que nos estamos acercando a esta calle. Esta es la zona de presalida. Presalida. A través de todo el ambientillo este premio, que pocas veces se ve. Vamos a verlo, para que lo veáis. Ahí estaría la asistencia de Fombona. Ahí está. Y aquí tenemos a, a ver, Tales. Sí, a Damián. Sí, a Damián. Ahí va Mario. A la salida. Ya veis. Los comisarios, esta es la última comprobación de si está bien cerrada las puertas. De que está bien cerrado todo, ¿no? Los arnés bien apretados, todo este tipo de cosas. Los comisarios aquí donde lo miran. Para comprobarlo, ¿no? Eso es. Ajá. Dicen al piloto que pegue un último tirón para asegurarse. Ajá. Y ya le dan el OK para que salga. Para que salga al otro lado. Aquí está. Y ahí está esperando el solegario. Exactamente. Para dar la salida. Nos vemos. Allí. Esperando la salida de Damián. Bien. Ahí va. Bien, 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 bien. Ahí va. Bien. Hola, bien. Vamos a ver los dos favoritos. Vamos a vernos salir. Vamos a vernos salir. Vamos a vernos. Ferreira con el que tiene el calce ese. Que ahora mismo está segundo de la clasificación pero todavía tiene la victoria. Olegario Pues ahí está, ya se fueron Y ahora viene el resto de vehículos Estos serán los prioritarios Y ahora viene el resto Ya está Y ahora pendientes de los tiempos de estos prioritarios Bueno, ahí siguen Saliendo El resto de vehículos ¿Ya tienes tiempos? A ver Tenemos ya dos ganadores Sí, dime A ver En carrozados en categoría 1 Aunque ha sido más rápido Fomona esta manga En la suma de tiempos Se acaba llevando la victoria Humberto Jansen Por tres décimas ¿Por tres décimas? Tres décimas nada más Le valió el tiempo Le valió el tiempo de ayer Sí, porque ha hecho Fomona 2,28, 7, 3, 3 Ayer tenía Humberto 2,28, 6, 8, 2 O sea, hay menos de una decimita ahí Y el segundo mejor tiempo también de cada uno Es un poco mejor el de Jansen Y en la suma se lleva la victoria por tres décimas ¿Vale? Y en la categoría tres Pues acaba ganando Mario Asenjo finalmente Bueno, aquí todavía no se va a decir No, está de aquí, sí Dos tiempos, efectivamente Y además ahora Más rápido ahora Ha sido Benito Pérez Pero por menos de dos décimas Y en la general Gana Mario Por un segundo y una décima Con ese albote ya tercero Ajá Ya suponemos Mario Que ya estarás más tranquilo, ¿no? Venga Enhorabuena por esa victoria ¿Y qué más? Ahora falta el tiempo de Javi y Raúl Y Raúl, ¿no? Vale Para confirmar los resultados De la categoría dosis De la general Scrape Si es que Si es que Si es que se oye algo Porque no sé si te habrán oído A ver Esperemos Ahí va Maldonado Pues ahí Vamos a ver Esperar ese tiempo, ¿no? Sí Que llegará en breve Mientras Vemos ahí a Los demás participantes Está la La zona VIP Salvatineo Al fondo Ahí lo tenéis Ubrique A ver No ha llegado todavía Creo que sí Pero como se ve tan mal aquí Con el sol A ver Está muy difícil A ver A ver Tiempo Javi Ya ha sido más rápido otra vez Con unas milésimas Peor que antes Ahora ha hecho 2-13 4-4-2 Y Raúl Pues también ha ampliado Un poquito el tiempo de ahí Le ha hecho 2-18-703 Con lo cual En la suma de tiempos Por la gana Javi Villa Al final Pues por algo más de 10 segundos De diferencia Bueno, pues Victoria Ha bajado Javi Villa Y se llevan las dos patas De cabra, ¿no? Exactamente La de la categoría 2 Y la de la categoría La de la categoría 3 Se la lleva María Oselco Y la de la categoría 1 Se la lleva un puerto Y hasta la parte de la vaca La grande porque los demás también llevan Segundo y tercero también Pues nada Hasta aquí lo dejamos Y ahí, mira, Alberto Con el que hablábamos ahora hace un rato Se faltan todavía por salir pilotos Pero bueno El resultado que estamos dando Campeones de España Pues ya no van a influir Porque van a quedar Pasando esas clasificación Aunque bueno Hay sus peleas todavía Como hablábamos antes Con Jiménez de la clase 4A De las diferentes clases del PF Pero lo que es en las clases Las tres categorías Ya está resuelto A ver si puedo ver Que hemos salido Alberto Pues ahí estaba La salida de Alberto Y nosotros ahora pendientes ya De cuando bajan para las entrevistas Bueno, pues lo dejamos aquí de momento Aquí nos encontramos así de relajados Don Daniel Zanbermudez Y aquí que nos habla Después de todo este calor Que hemos pasado este fin de semana Y hoy particular también Más calor ahora por la mañana Para deciros Ah, lo primero Que estamos aquí al lado Del mirador Que llaman del SuperSol Porque había aquí antes Un supermercado Que se llamaba así SuperSol Y entonces por eso lo conocen Este mirador así Aunque ahora tendría que ser El mirador de los chinos Porque está ahora un chino Ahí Pero bueno Sigue siendo el mirador del SuperSol Es la forma en que lo conocen Toda la gente de aquí De Ubrique Y vamos a recordar Cómo ha quedado esto La subida de Ubrique En su 25 aniversario Exactamente Pues vencedor absoluto Y de la categoría 2 Ha sido Javi Villa Que ha vuelto a ser el más rápido Esta manga Con nada Unas milésimas peor que antes Ahora ha hecho 2-13 4-4-2 Segundo Raúl Ferrer Que también ha empeorado un poquito Su mejor tiempo Que era de 18-4-40 Ahora ha hecho 18-703 En la suma total Pues gana Javi Por algo más de 10 segundos Y luego en la categoría 3 Estaba muy igualado todo Pues finalmente Mario Osenjón Que en esta última manga Ha sido más rápido Benito Pérez Por apenas menos de dos décimas En la general gana Mario Por algo más de un segundo Un segundo y una décima Y tercero ya A dos segundos y medio Es Ramón Tella Y lo que ha estado más apretado todavía Ha sido la categoría 1 La de carrozados Porque en esta última manga Ha remontado O remontado no Casi ha remontado Ha hecho mejor tiempo Fombona Con un 2-28-7-3-3 Pero se ha defendido Janssen Con un 29-4-7-3 Y se lleva la victoria El granadino del Porsche Por poco más de tres décimas de segundo En la suma de tiempos De los dos días Y luego ya completa el podio Ya a más de ocho segundos Lolo Avilés con el Ginetta Pues así ha quedado la cosa En esta subida a Ubrique Y nosotros ahora esperando Para hacer las entrevistas Aquí en la zona esta Cuando nos traigan el fotocall Que tenemos que poner Para que salgan las entrevistas Para la gente ahí La publicidad Que ya sabes que es la que paga Estos carreros Ahí estamos Pues hala Ahí os dejo Un pedazo de fotocall Que han hecho aquí en Ubrique Grande, grande Donde acabamos de hacer las entrevistas Aquí Bueno, falta Nos falta una Nos ha hablado ya Con Janssen y con Javi Y vamos a hablar aquí Con ellos Aquí A ver Con Pedro Mira, tenemos a Pedro Y a Pablo Tenemos todos los apóstoles Pedro Que se ha sacado delante Se ha sacado delante Efectivamente Ha sido un especialmente complicada Por muchas cuestiones Pero se ha podido sacar adelante Y en fin Y prueba finalizada Y además prueba Con un buen regusto Bueno Y Pablo, Dani Que lo tenemos ahora En el papel de Joan ¿No? El coordinador El coordinador del Capito España de Montaña Que todavía no había salido en la camarilla Tenía que salir Es verdad Todavía no había salido en la camarilla Y Joan se nos escapaba mucho Pero Pablo Como todavía no nos conoce tanto Pues entonces se fía De momento Pablo de momento se fía ¿Qué tal Pablo? Muy bien, gracias Todo bien Un momento Todo bien Aguantando el chaparrón En este caso de calor Sí Pero no, muy bien Y ahora que no nos oye nadie de Ubrique ¿Qué tienes que decir de la subida? ¿Qué te ha parecido? Era mi estreno también aquí En la prueba de Ubrique No había estado La verdad que también Muy buen sabor de boca Buena organización Y nada Esperando que el año que viene Podamos repetir Eso, que no tengamos pausa de dos años Como esta Se nos ha hecho muy larga Desde los últimos tres años sin carrera Efectivamente Este año ha sido un poquito complicado Y como he dicho antes Y había que hacerlo sí o sí Y en fin Y creo que ha salido Con sus dificultades Pero ha salido Costó el 25 aniversario No quería, ¿no? Costó, costó A la tercera Primero las elecciones generales Luego la pandemia Exactamente Exactamente En este caso a la tercera fue la vencida Sí, sí A la tercera fue la vencida Bueno, y aquí tenemos al Javi Que al final se va a llevar Porque me he enterado ya Que se va a llevar dos patas de cabra De los grandes Porque hay grande y un poco más pequeño Dos patas de cabra Que ya me he enterado Si no lo verás en la camarina Que el pata de cabra Es con lo que hacen aquí El tema de la piel Es el utensilio Con el que meten por ahí Por las esquinas Y esto, ¿no? Efectivamente es un utensilio Que antiguamente Y bueno, y ahora también Se sigue utilizando Para amoldar la piel Y todo eso No te llevas el utensilio Te llevas una cosa Que parece Que tiene la forma de esa Bueno, y mira Siempre se lleva algo Por lo menos De la zona Que te agradece Sí, sí Es un trofeo original La verdad Bueno, al final Al final Victoria Con problemas ayer Algún problema Todavía por la mañana Pero dices con el tema Y ya Sí, es lo que comentábamos No era nada Una masa Pero siempre que entras En la parte eléctrica O un cable Que está así Pues te da Te da mucho que hacer Pero ahora tú lo arrancas ahí Funciona Sales Metes dos marchas Funciona Y empieza a fallar No Pues bueno Yo creo que hay que rehacer un poco Todo lo que es la parte electrónica Lo pones nuevo Y te curas Porque empezar a buscar un cable Es algo que no puedes hacer No acabamos nunca Y salió bien Se encontró ahí Justos para la última Se hicieron los registros Con eso nos sirvió Así que no nos vamos a quejar El año que viene A bajar el tiempo Porque hablábamos Dani De que con esta nueva variante Se incrementa un pelín En 3 y 4 segundos Ahí han estado El recorrente antiguo Estaba en 2.10 algo Has estado en 2.13 Las dos últimas mangas O sea que bueno Ese es el nuevo reto Ese es el nuevo reto Que este coche anda más que el anterior Hay que estar más abajo Teóricamente Teóricamente sí Realmente pensaba hacer menos Cuando salimos a la primera oficial Que hicimos 13 No estábamos tirando del todo Para este ya se estaba tirando un poco más El problema es que nada Ahora al mediodía ya Las temperaturas se nos vinieron arriba Tanto el motor empieza a corregir por admisión Mucha temperatura en pista Si no haber hecho un 12 Incluso un 11 Era factible Con lo cual entiendo que sí Que se hubiera bajado Lo que era el registro original nuestro Pues como es lógico Y venimos haciendo las últimas Pero esto fue al final Ni para ti ni para mí Yo te decía Con que hagas un par de 14 Este vale Y decías No, yo voy a hacer 12 O sea al final 13 Ni para ti ni para mí Cierto, cierto Quedamos ahí en el medio Pero bueno Yo prefería lo mío Bueno, anda, está bien Oye Pedro El año que viene Podríamos volver a abril Sin duda Sin duda Por dos razones principales La primera de ellas Es que la autorización del parque Ha sido una excepcionalidad Es decir Nos la han dado este año Por lo que ha sido Y por la presión que hemos ejercido Para que nos la den Pero con ese condicionante Que estamos en un periodo de riesgo alto Y que no puede ser de otra manera Y que además que en abril Aunque llueva Aunque lo que quiera Pero abril Bueno, pues Dani Pues buena noticia El año que viene Abril, ¿no? Sí, sí Aunque me caiga del cumpleaños mío Que suele caer a veces aquí Pero vamos Bueno Mañana es el mío, ¿eh? Bueno, pues a veces te invito a salvo Ya invité ayer, hombre ¿No te acuerdas o qué? Esto me supo mucho Bueno, muchas gracias, ¿eh? Esto es una placa 25 aniversarios de su vida de Abrique Por su inestimable colaboración Durante estos 25 años De su vida internacional de Abrique Benahokaz A estas dos señores A este señor y a esta señora A José Luis Y a María Carmen Porque lleváis aquí desde... Desde que se hizo el primer año Desde que empezó, ¿no? Sí, 25 años Y el reconocimiento a ellos Bueno, pues nos han otorgado una placa Bueno, pues contentos, ¿no? Me imagino, ¿no? Muchísimos muy felices y agradecidísimos ¿Vais para Madrid ahora más anchos que altos? Hombre, ya creo Claro, claro que nos esperábamos Y no es un detalle por parte de ellos Y en la noche, ¿no? Ya ven aquí ya colaborando con nosotros 25 años Y tenemos que tener con vosotros Ese agradecimiento Que la verdad que nos ha gustado Bueno, pues ahora Por otros 25 más, ¿vale? Vale, lucharemos por ellos Venga Gracias, Miguel Enhorabuena Muchas gracias Este es el ambiente Ahí de la entrega de premios en Ubrique Y dos ubriqueñas que se van a despedir de nosotros Hasta el año que viene Que volveremos por aquí Si no hay novedad Natalia Natalia y María ¿Qué tal lo habéis pasado? ¿Bien? Bien, muy bien Mucho calor, pero hoy Mucho calor, ¿eh? Nada, para vosotros calor, nada Pues eso Oye, pues encantado de haberos conocido Igualmente Que sigáis la camarina ya a tope por ahí Para que veáis todas las pruebas que hay ¿Vale? Y el año que viene Nos vemos, ¿vale? Venga, gracias Gracias Ahí tenemos al que suplantó a Mario Senjo en el podio Ahí lo tienes Bueno Estamos de nuevo con Natalia y con María Porque tenía muchas ganas de conocer a Gonzalo Y mira, hemos encontrado a Gonzalo Y dijimos, meca, meca Los he llamado Y aquí están con Gonzalo ¿Qué tenéis que decirle a Gonzalo ahora? Que lo estuvisteis animando A pesar de lo que le haya pasado Que nada, que esto suele pasar ahí hasta que paramos Sí Que la próxima pues ya verás tú ¿Cómo va a conseguir? Claro, bueno Y siempre a por todas Da gusto, ¿no? Da gusto que apoya así la gente Porque es que resulta, Dani Que me acabo de enterar Que Gonzalo hoy es su cumpleaños Que hacemos los mismos años Ah, no Casi, casi, sí No, él alguno menos ¿Tú cuántos haces? 21 Gonzalo hace 21 años Y yo mañana hago Cuidado Bueno, abre la... Alguno más, sí Bueno, 56 Así que somos cáncer los dos Y fíjate tú que casualidad Que mala suerte también Que el día de cumpleaños Te vaya a romper el motor, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Al final eso no se elige, ¿no? Ojalá y pudiésemos decir Cada X tiempo hay que romper Pero bueno, lo más que haber roto Es el disgusto de venir de Canarias De haber estado... Sí, que todo lo que habéis arreglado Una semana entera como locos ahí Por la mañana, por la tarde, por la noche arreglando Así son las carreras Al final ayer conseguimos acabar todas Hoy a la primera, pues mira A la segunda curva y nos hemos quedado Nada, ahora pensar en Madrid En arreglar el coche allí Y buscar otro motor Y a ver si conseguimos salir achantada Que seguramente lo hagamos Porque ya tenemos mirados tres o cuatro Tenías sensaciones raras con el coche, ¿no? Antes de salir Sí, sí, ayer al equipo ya le decía Que notaba que el coche Desde el accidente de Canarias No corría lo mismo Que corría... Que de quinta a sexta le costaba Y luego lo que era la sexta También le costaba mucho Cosa que no me había pasado Ninguna carrera antes Y nada, y luego ya Pues se ha visto hoy Que al final el motor estaba tocado Y cuando hemos ido a salir del coche Ya se estaba apagando Y ahora que hemos salido Pues nos ha dicho que hasta ya ha llegado Bueno, nada, a ver si ver la siguiente tenemos más suerte Y acuérdate que enchantada tenemos que tomarnos algo Para celebrar el cumpleaños ¿Vale? A ver si ya toca la racha de suerte Que ya hemos pasado la racha de mala suerte A ver si me arrimo a ti y se me pega la juventud Ya tuviste golpe y ya venía Ya no hay más Nada Yo ya... Ya cumpliste por el año ya Yo ya me retiro para lo malo Ahora ojalá y venga A partir de ahora bien Ya Bueno, gracias Gonzalo Gracias a vosotros siempre Y nada, gracias a estas chicas Que salen en la camarina ya esta vez más que nosotros Casi Y nosotros nos despedimos ya Oye, eso yo creo que la afición y el público en general Va a agradecerlo Que salgamos menos nosotros y más ellas Sí, claro Seguramente O cosas como son No te digo yo que no Pues nada, nosotros ya nos despedimos Así que venga, gracias por todo, ¿eh? Vale Venga, hasta luego Fíjate cómo sube Jesús Vango al cielo Míralo Ahí está Eso va a ser malo, ¿eh? Míralo Así Ala Venga Adiós Sí Poco a poco Pasturias Hasta luego Gracias Estamos en el último repostaje ya A unas Unos 100 kilómetros de Salamanca, más o menos Sí, unas 4 horitas nos quedará Ahí estamos en Airbus 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 ¿Dónde vas? Voy a Airbus Estamos en Airbus Bueno Repostaje, cargar un poquito de agua y tal Unas cuantas cosas, a ver Que se nos habían olvidado Empezando por las que me voy acordando yo A ver Iraola Que no habíamos mencionado Iraola Efectivamente Que habíamos acabado en Santo Emiliano Con la duda de si venía aquí o no Finalmente pues Estaba pre-inscrito Luego ya en la lista oficial no apareció Porque no lo consiguieron reparar Y nos comentó eso Que tenían que abrir el motor Y están pendientes de reparar De mandarlo a Francia Y la idea es salir en Haizkibel Pero tal vez con la otra barqueta Con la Turbo Mientras que esta la ponen en condiciones Porque parece ser que el problema es más grave De lo que inicialmente se veía Entonces mejor abrir motor bien Y asegurarse Haizkibel Que Haizkibel que vamos a estar Y va a ver Camarín en Haizkibel Exactamente Va a ver Camarín en Haizkibel Y novedades Porque también va a ver una barqueta nueva Del Kaizordoki Que va a estar en la ayuda norma Dos litros O sea que va a estar muy interesante Hablaremos con él Y presentaremos esa barqueta Eso es Más cosas ¿Qué pasó con el pan? ¿Qué pasó con el pan en Ubrique? ¿Qué pasó hoy con el pan en Ubrique? Que nos dieron un bocadillo por la mañana Que estaba tremendamente gomoso Este pan aunque sea de ayer Pero es que claro Resulta Que no se pudo servir pan hoy en Ubrique En todo Porque lo bajan de Benaoca Exactamente Y hubo un problema ahí Con el corte de carretera De la subida y demás Pues el panadero no bajó Porque otros años Igual bajaba antes de hoy Y este año pues con la hora A lo que fuera Pues no Entonces todo Ubrique sin pan hoy Y creo que me quedaba otra Eran cuatro Van tres ¿no? Sí, bueno Teníamos esa gira turística Que hemos hecho hoy Por monasterio Exacto Hoy qué guapo monasterio Yo creo que algo hizo el ayuntamiento Para que todo el mundo de la autopista Pasara por monasterio Y contemplara la belleza del pueblo Claro que antes de llegar al pueblo Tuvimos como media hora o algo más En un atascazo de cuidado No sabemos lo que ha pasado Todavía no lo sabemos Alguna obra O sea, algún problema en la autovía ¿No? Porque nos sacaron a todos fuera De tres carriles a dos De dos a uno Y luego por una rotunda por el exterior Atravesamos todo el pueblo del monasterio Muy guapo Y luego ya volvimos a la autopista otra vez No sabemos si fue una estrategia Del ayuntamiento Para que la gente lo conociera No tenemos ni idea Solo sé que ponía allí Una estatua del jamón O sea, que era el buen jamón El monasterio Yo os recomiendo provincia de Badajoz Creo, ¿no? De Badajoz Así que os recomiendo que nada Que os paséis por allí Y nos contéis ¿Qué tal? Y que el que vuelva Seguro que ha pasado también por monasterio Porque hemos adelantado unos cuantos Hemos adelantado a Aquí en Alquipo Tales A Fran Benítez Alquipo Tales Lo digo por si A Mario Senjo A Mario Senjo Al equipo de Mario Senjo Porque si alguien vio que les pitaba un coche blanco Y no sabían quién era Eramos nosotros ¿Vas? Que seguramente han pasado también Bueno, seguro no Fijo que han pasado también por monasterio Ahí vamos todos En caravana Y nada más Bueno, pues eso Que encantado como siempre de esto Estamos aquí grabando el vídeo de la gasolinera Pues seguramente el que nos vea dirá Estos dos que hacen aquí Estos chiflados Después de echar de gasolina Y ahora que salimos para allá Otra vez todavía Y que nos quede Estamos un poquito antes de Salamanca Y nos quedan De Salamanca Pues ha habido Hay unas tres horas Aquí han de haber unas tres horas Más o menos Tres horas o menos Sí Calculo que unas cuatro Eso quiere decir que a lo mejor Igual antes de las dos de la mañana Consigo acostarme hoy Hasta mal Así que nada Bueno, muchísimas gracias Por la ayuda Por el apoyo Y a todos los que salen en el vídeo Pues no Por la colaboración Vale Os dejamos con No sé Con una puerta del coche Vale Venga Hasta luego Hasta luego Ahí, mira